¡Gracias! ¡Señora, si no le gusta mi careto, ¡cambie de cana! Con esas verbas, Jorge Ilegal incendió o rock and roll español nos anos 80 en televisión española ante 15 o 16 millones de personas cando solo había un o dos canes. Pues con esas mismas verbas empezamos esta taberna celtista falando da previa y temos unos convidados que son de puta madre. Empezamos por un vigués de barrio. ¡Skull! ¡Bemvido! Buenas noches a todos. Espero que estéis todos bien y todos contentos. Seguimos con outro vigués pero que lle tocó estar fora. Un gran fodedor, señor Fer. ¿Qué tal, amiguito? ¿Qué tal, meus amigos? ¿Qué tal estamos? Un placer volver por aquí, por la taberna. Con dous vigeses y un puto hooligan nada pode fallar. Puto hooligan, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Vamos a partirnos el ciguelo. ¿Ciguelo? O jaldre. En fin. Cosas de putos hooligans. No entendés entenderlo. ¿Qué sería de nos sin un peruano, amiguitos? ¿Cómo non, Eduardo? Buca. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan por YouTube y por Twitch y por las demás plataformas donde estamos. Y nada, un placer compartir Tertulia con estos cracks. Y como xa non veñen monstruos extraordinarios desde o exterior y non teñen que entrenar ni a Krilin ni a Son Goku, temos na taberna ao mestre Mutenroy. Señor Lamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, comandades. Pues encantadísimo, como sempre, de estar aquí. Vamos a darle duro. Venía, a romper el hojaldre. Otro día... Otro día tuvimos una discusión, bueno, una discusión, una conversación curiosa sobre a palabra hojaldre, off the record. Como se dice en galego, claro, y descubrimos que hojaldre vende hojas, ¿no? Entonces, necesariamente hojaldre en galego ten que ser algo así como masa de folla, o una cosa así, o un folla de masa, o follas de masa, unha carallada así, ¿no? En fin, que al final todo vai ter que ver con Q. Ese jugado en el Barça, ¿no? Ese jugado en el Barça, a QQ. QQ, QQ. Xa están absolutos que mandamos a lavos por... Por, bueno, por los comentarios de aquí, de Facebook. Además, los culos son como las opiniones, ¿no? Os ointes de... Sí, bueno, por supuesto. Os ointes de outras plataformas, que non sei cales son, de Twitch, de Twitter y tal. Si queréis interactuar con nos, estamos bastante pendentes de todas estas historias, de que nos contedes, etc. Pero facemos de caso fundamentalmente as de YouTube, porque son superautomáticas, son superdinámicas. Digo, por si alguén quere comentar algo sobre o que comentamos, pues nunca está de máis. E, bueno, postos que estou en a taberna, vamos a empezar por o primero. ¿Qué tomamos? Es decir, xugamos agora o domingo, si no me engano, contra un Betis, ¿no? Bernes, jugando yo muy perdido. O Benres. O Benres, oh, qué maravilla, o Benres. Xugamos o Benres, mejor, mira tú, cojonudo, de puta madre. Mejor todavía. Mejor, mejor, mejor. Así el sábado nos emborrachamos sin problemas del domingo. Xa nos tarda ver o equipo de Giraldez. Entón, dito isto, sensacións e opinións, porque tampouco moito máis historia. Empezamos por Skull. Pues yo tengo confianza. Llevamos dos veces que fuimos al Villamarín, le mojamos la oreja. Últimamente parece que Andalucía se nos da bien. Porque empatamos uno, ganamos otro, ¿no? No, ganamos dos. No. Almería, ¿dónde queda? Ando perdido ahora. Hostia, con la tecnología. Bien, Andalucía. Nuestra figura, Skull. Es la jugada que llevo hoy, no ando yo muy... Ando con la nueve, Quinton. Ganamos dos, empatamos uno. Ahora vamos a la tercera, ¿no? Edu. Sí, creo que es la oportunidad de poder ratificar sensaciones con las que hemos tenido los buenos resultados que comentaba Skull. Y adicionalmente venimos con un rival que pues en realidad también viene de capa caída. Viene con cuatro derrotas consecutivas. Entonces, creo que es momento de meterle mano. Sobre todo porque nosotros estamos en una línea, creo yo, ascendente. Sobre todo en sensaciones. En juego también. Pero creo que este partido se afronta con bastante optimismo. Lástima que sea viernes. Porque de verdad que a mí, para mí, me es más cómodo ver los partidos fin de semana. Pero, porque aparte, bueno, ya toda la jornada se juega. Sin embargo, nosotros vamos a ser los primeros en jugar. Entonces, hay cosas que, en lo que se refiere a tabla de posiciones, pues habría que considerar. Y siempre conviene jugar después de que los rivales ya han jugado sus partidos, ¿no? Entonces, nada. Lo que nos toca enfrentarlo con bastante optimismo. Buenas sensaciones. Gireldes recupera varios efectivos esta semana. Por lo menos deportivamente hablando. Tapia que venía arrastrando una lesión y que había tenido alta médica la semana anterior. Doctor también ya está con el alta médica y también está resistiéndose con el grupo. Bueno, Manquillo también está recuperándose. Entonces, creo que hay buenas sensaciones. Es más, Aidu creo que también, inclusive, ya regresó a los entrenamientos. Entonces, poco a poco, reincorporándose a la dinámica. Así que, es una semana de, creo, de mayormente buenas noticias, ¿no? Oh, no. Junto, Julián. Yo soy muy optimista. Y soy muy optimista por varias razones. A Giraldez, al sistema de Giraldez, al fútbol de Giraldez, al fútbol bonito, al jogo bonito, que empezamos, parece ser, ya hay que acostumbrarnos, ¿no? Tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Le viene bien, Betis. Le viene bien un equipo que juega al fútbol, un equipo que propone. Porque, evidentemente, tú vas a tener más espacios, ¿no? Y la creación de espacios se va a ver mucho más en el tapete. Que si te enfrentas a un equipo como un rayo, que se cierra, se cierra y se cierra. Y tienes que estar peleando por entrar, y es muy complicado, ¿no? Porque recordemos que, de momento, a Giraldez, que acaba de llegar, y sí, el fútbol es vistoso, es muy bonito, aún le falta mucho trabajo por hacer. Entonces, soy muy optimista. Creo que es el rival perfecto para hacer un gran partido, para brillar, para ganar, por supuesto. Y para, pues, tener una semana tranquila, respirar un poco más y ir ya, pues, pensando que realmente lo de Giraldez empieza a ser una realidad. Bueno, lo primero, no pude estar estas semanas, pero bueno, os estuve siguiendo y creo que empezábamos brindando todos, ¿no? Que es una taberna, súper sincero, en el primer día. Estoy echando un dedito, vamos a brindar lo primero. No es verdad. Y ya tengo trago a medias, así que hace mucho calor acá. Bueno, eso es lo primero. Si no es para estar en un bar, no he quedado en mi casa. Y sensaciones, pues bueno, no pude ver el partido del Rayo, pero bueno, vi el resumen luego, al día siguiente. Y nada, es una maravilla. O sea, ya con que no esté el Benítez, ya se puede ir a ver jugar al Celta, puede pasar lo que sea en el campo, pero... Pero vamos a ver. Tú no fuches otro día, tú no fuches otro día para leídos. No me dejaban ver, tío. Estaban marcados, no pude ver nada, tío. Afo, 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 afo. No me enteré mucho. Afo, te cuento. Voy a la cantina. Entro para adentro y de repente viro a pasar a Fer así. Cojo el bocata, la cola, me estoy fuera, igual a pedazos. Y hostia, Fer, ¿qué? Ah, voy a ir al segurata, que voy a ver como ves, pum, pum. Ya no lo volví a ver más. Estuvimos un rato, estuvimos un rato, estuvimos un rato ahí, estuvimos un rato. Sí, el rato es el que te fuiste, luego ya... Claro, pero es que tampoco, hostia, estabas ahí un café, una guacola y tal. Yo estaba a Barceló ya a esa hora de la mañana, entonces... Ya estabas perdido, la encontraste a la lentilla al final. Yo ya, viste, la previa la empecé por la tarde, el día anterior, tío. Es que a las 2 de la tarde, estos horarios, hay que quejarse del teba, se hay que poner una pancarta, porque yo voy poco a Vigo, quiero hacer la previa a las 2 de la tarde, que empiezo a beber a las 9, como si fuera yo un alcohólico. No, pues ya del día anterior. Y luego, pues, tío, ahí, no... Eso son empatadas, si no es que se fan, a que fan os electricistas. Hombre, claro, es que aparte se habló de recibimiento, tal, no hubo, digo, bueno, pues ya lo hago yo. Al final, la previa se me alargó y, pues, el partido no me enteré mucho, pero bueno, luego lo vi resumido. Y bien... Estaba en el subir al campo, para ver el teu equipo, e ter que ver después el partido. Da igual, pero... Da igual, pero voy al campo, hice ruido por 30 personas. O sea, el ruido que informé, que es para lo que voy, está hecho. Luego ya lo veré. A veces ruido es importante. Si se vas a apoyar, si se vas a apoyar, va a comer pipas. Fran Maestrelamas, Maestremut, en Ruy, también se llamao. A ver... Mientras me llamo, es para comer, como dice el otro. O bien, igual que el resto, no voy a añadir muchas cosas. Sí que creo que nos beneficia mucho el tipo de juego que hace el Betis. Creo que estamos en un momento... Que ejemplifica que el fútbol es un deporte de sensaciones. Yo creo que tenemos una sensación ahora mismo buena. El rival viene con ansiedad porque ha visto una posibilidad de engancharse de alguna manera. Me refiero a Europa. Y bueno, pues viene de cinco fechas malas, con lo cual yo creo que ese momento de ansiedad también tenemos que saber jugar con él. Y creo que las sensaciones que está transmitiendo el colectivo son muy poderosas. Son mensajes positivos. Luego hay que tener paciencia. Tenemos un entrenador todavía muy noble en la categoría. y hay que darle cancha. Pero yo creo que cualquier resultado que sea sumar va a ser positivo. Hubo varias noticias en torno al clube y al fútbol. Pero bueno, primero quiero llegar a una sección... Vamos a hablar un poco de pizarra y de fútbol con el señor Mutenroy Maestro Lamas. Vale. No sé si puede ser. A ver qué nos cuentas hoy. Hoy he traído algo que es un poco las diferencias. Un poco algo que había dicho Julio, que es la diferencia entre cómo se ordenaba el equipo con Benítez y cómo se ordenaba el equipo con Claudio. Y voy a traer el ejemplo aparte de un jugador que es Iago Aspas. El trabajo que tenía que hacer con Benítez y el trabajo que está haciendo con Claudio. Vale. Lo vamos a ver muy, muy, muy claro. Y aparte voy a ser una muy mala persona y os voy a poner dos ejemplos muy claros. El último partido de Benítez con el Real Madrid y el partido contra el Rayo Vallecano en casa. Vale. Vamos a ver ahora un poquito algunos de los vídeos que he traído y donde vamos a ver la disposición. Veis en el Real Madrid, Celta, tenemos nuestra disposición habitual de cinco atrás con Benítez, tres falsos delante realmente y dos que van en la posición de delanteros. Parece un esquema muy ofensivo, pero cuando realmente pones la posición real que tienen en el campo no es tan ofensivo. Ahí lo veis, por ejemplo, que entre el número dos, que es Starfield, que hace el cierre de la defensa conjuntamente con un Icon, como lo tenéis ahí, y el hombre más adelantado realmente hay dos tercios, dos cuartos del terreno de juego. No se está usando todo el terreno de juego. Fijaos dónde está Larsen, de hecho, Larsen originalmente está sola posición prácticamente al medio campo. Y el que poníamos antes era Dubicas, que era el más adelantado. Veis también a Franco Cervi en un lateral que realmente era prácticamente inoperativo. Y lo vamos a comparar, esta parte ahora, con lo que es las posiciones iniciales con Claudia. Tenemos ahí nuestro famoso 3, 4, 3, como podéis ver ahí. Ahí veis que este es el sistema típico de Claudia. Querido Frank, una pequeña interrupción. Recordemos que tenemos parte de nuestro público que nos escucha en Spotify. Sí, perdón, perdón. Sería bueno que puedas hacer una descripción un poquito más gráfica para que no solo nos vean, sino también nos puedan escuchar. Vale, aquí tendríamos una posición, estamos mostrando una posición de 3, 4, 3 típica de Giraldez. Vale, con el bloque más armado, digamos, hacia posiciones ofensivas. Y cuando vamos a, tenemos a Larsen de hombre de referencia en punta. Y tenemos como cierre a Karl Stahlfeld. Cuando hacemos la posición real en el terreno de juego, nuestro hombre más adelantado, que en este caso sería directamente Dubicas en el cambio, y Carles Pérez por el lado derecho, están prácticamente pegados en la último tercio del terreno de juego del Real Madrid. Con un ataque en bloque que viene todo por el centro y por la lateral. Para describir a que escoita, no, nos estamos vendo como equipo, o sea, o maestro está nos enseñando una posición inicial de base o que sería un dibujo táctico, temático, en una pizarra calquera, y ahora estamos vendo una imagen como, a medida que se dan los movimientos, una imagen cos datos y como xungamos fundamentalmente. Entonces, cuando vemos esa imagen nueva, encontramos con que o dianteiro, es decir, Dubicos o Larsen, se xa que en for, está xa dentro da área, cosa que antes, con Benítez estaba. Con Benítez, que estaba prácticamente en la medular. Estaba en la medular, ahora no, ahora o dianteiro está, se xa insisto, Dubicos o Larsen, está xa na área prácticamente. El último tercio, el último tercio del terreno de juego. Está ahí metido. Y todo va encopado por lo medio, es decir, todo va encopado por lo medio, hasta llegar a ciertos espacios que se puedan abarcar por vano. Generar, efectivamente, por vano. Carles Pérez, que no se leo otro día, ¿no? Poco por describir. Efectivamente, básicamente lo que estamos tratando es un esquema que es mucho más ofensivo, que tiene como objetivo siempre el último tercio del terreno de juego del rival. ¿Para qué? Para chuchar, para generar ocasiones, buscar espacios detrás y tener la posibilidad de ganar esa pelota que va por encima de la última línea de defensa y ahí generar ocasiones francas y limpias de gol. Que después generará, xeraránse o no, me refiero, que fútbol es fútbol. Sí. ¿Puedes poner un gol de Benítez, por favor, un momento? Claro, sí, ahí tenemos antes. Por describir lo de Benítez, que antes igual se nos fue un poco, para quien escuche, no vea. Es decir, a línea defensiva está moito más atrás, está moito más marcada, está moito más xunta, digamos que están moito más xuntos os bloques, todos eles son medio campo. Esto, o esquema inicial, o sea, a idea inicial de partida, non difiere en exceso do que podemos ver de Giralde. Non difiere cando empezamos a xugar o fútbol. Efectivamente. Porque Larsen, o último defensor, seixa Larsen, o príncipe Felipe, non pasa apenas do círculo da nosa área e o noso dianteiro, seixa que en seixa, non chega, non pasa prácticamente do círculo central. Lo que significa que... E non acumulamos tanta xente polo medio do campo. Mentre que con Giralde acumulamos o xogo do Celta está sendo fundamentalmente polo medio do campo e as bandas se usan para abrir puntualmente e buscar espacios de transicións, convenite ser ao contrario. Non existe apenas, e na imaxe envese, perfectamente, non existe apenas medio campo o intensidade de xogadores no medio do campo, o que se ve con Benítez é que se xoga directamente polos costados, pero nisiquera pegados a acá, polos costados. E seguí tentando el balón en largo. Para buscar o balón en largo. Non digo... Non discuto que Benítez non teña a súa maneira de xugar. Pero que agora mesmo acabas de meter a desesor de la UEFA. Me refiero que os 10 como entrenadores que já sabía que estaban acabados antes de vir aquí. Non, non existe esa sensación. É un sistema que é perfectamente valido se teñís os jogadores adecuados para o sistema. E no resulta, esos jogadores que salen como disparos desde o centro de campo non podían ser. E agora lo vamos a ejemplificar un pouco en o trabajo que estaba facendo Diago Aspas. Lo que te dís aquí, e estou mostrando agora unha pizarra, en el que se ven todas as líneas, todas as zonas onde Diago Aspas ha tocado balón. En a parte trasera, en a nuestra retaguardia, en un centro naranja, con a posición máis retrasada, onde Aspas tocou balón, que é pegada a nuestra área. E pouco a posición máis adelantada, que é prácticamente sobre a línea de córner del Real Madrid. Pero hai unha cosa moi curiosa, é a dispersión dos puntos. Están moi dispersos como moi equidistantes, prácticamente. Están por todo o campo. Están en todos os toques de balón, por todo o campo, prácticamente dispersos, de unha manera prácticamente homogénea. Si pasamos, por exemplo, el área de trabajo de Diago Aspas, en el siguiente partido, que foi contra el Rario, vamos a ver un cambio absolutamente brutal en los toques. E se va a ver claramente. Si ponemos la siguiente ilustración que vou a poner aquí, vemos la orientación de Diago Aspas en el Celta Radio Maricano. Está en el terreno de juego rival. Es cierto que tiene toques residuales en el resto del terreno, pero sobre todo está enfocado en el lado derecho del ataque desde el medio campo hacia la portería. A donde yo gusta que en él hace a la portería. Exactamente. E donde es más efectivo. Y donde hace menos terreno y corre menos. Se cansa menos. Tenemos que jugar con la variable. Diago tiene 36 años. Si nos fixamos na imaxen de Benítez para que no ven tamén, é moi caótico todo. É un caos. É como ver estrellas en el cosmos. É decir, Aspas ten que vir xugar a donde pode, a donde este o balón o que se xa. É como que non ten función neste partido en concreto. Si vemos donde tocou a pelota Aspas é un sinsentido. Tocou evidentemente moito máis no noso campo. Incluso a zona de confluencia é no noso campo tirado o córner esquerdo. É decir, é a zona de menos influencia que pode ter o xugador con más Aspas. E veis o seguinte partido. Ose, tú ves esto as imaxes de Benítez e dices tú vale, moi ben, estou vendo aquí a constelación de... De non, de... Capricornio. De Capricornio, de Géminis, de non sé qué. É moi caótico. E vese que Aspas estaba xugando aleatoriamente. É decir, quería participar. Estaba participando. Buscando el desmarque del otro, tira... Podía. E todo un campo propio. E todo un campo propio. Si vemos a do Partido do Rayo, xa vemos un Aspas moi reconocible nos seus movimentos. Por que? Porque xoga fundamentalmente en campo contrário que é onde xe toca. Xoga fundamentalmente entre o medio do campo e a área que é onde xe toca crear. E todo de izquierda, o xe, de perfil de reito hacia portería. Perfil de reito hacia portería. O que provocou que outro día fora dos millores. Non sei se millores, xunto con dos millores, buscando asociacións con xente que sabe xugar a pelota. Como pode ser Sotelo, como pode ser, non sei, o propio Larsen, como pode ser certas incorporacións de... do central, non? De vingueza. Sí, a diferencia é acojonante de como podes aproveitar un xugador... É moi importante mostrar isto. Porque é importante iso que ven os cambios en el sistema. Este é o cambio, realmente. É a un xugador que lo tens que dosificar a tú xuego. Ve por tú lado, asóciate. Se cansa menos, é máis efectivo, e é moito máis optimizado o esforzo que hace o propio jugador. É que son dos mundos completamente distintos. E podremos dicir que o Real Madrid, o que sea, sí, pero, ainda que este partido fosse contra o Real Madrid con Giraldez, Aspa seguiría tendo xugando máis nesta zona de influencia como xugo contra o Rayo. É a decir, no medio campo para diante e tirado a dreita. Medio caindo a dreita de vez en canto moitas veces. Aí é donde se xoga... Efectivamente. Eu creo que, por exemplo, se queda queda muy claro en este cuadrado que estamos mostrando ahora mismo. É en la parte del ataque en el lado derecho donde tiene que jugar Aspas, donde juega Aspas con Claudio Giraldez e é donde Aspas realmente é efectivo e é sobre todo letal a la hora de tener algún tipo de juego. Supongo que para mí é la zona donde tiene que estar. Para mí é la zona donde tiene que estar claramente. A mí la verdad que esta explicación, Frank, me ha dejado sin palabras y es un poco lo que en la pantalla uno refleja como sensaciones el juego del equipo. O sea, con Giraldez jugamos de manera mucho más inteligente y de manera hasta cierto punto mucho más eficiente. Si queremos dotar y cuidar a nuestro buque insignia y que éste dure todo el tiempo que futbolísticamente sea posible, no lo vas a terminar matando corriendo todo el campo de juego los 90 minutos o los 80 minutos sino más bien que te juegue 60, 70 minutos u 80 minutos en el área donde puede gravitar mucho más. Yo invito a nuestros contertulios, a los que nos escuchan, a quienes nos ven, a que puedan revisar este análisis que acaba de hacer nuestro querido Frank Lamas en esta pizarra y evidencia la verdad que una cosa es que yo se lo cuente y yo se lo diga y otra cosa es que ustedes lo vean y la fuerza de las imágenes es esclarecedora de cómo juega un entrenador y cómo juega otro. ¿Cuál es la predisposición de un equipo y cómo el manejo y el análisis inteligente de los recursos que tiene y eso es una eso es una de verdad que es un descubrimiento para mí de la capacidad de Giraldes porque una cosa es entrenar chavales en el filial y otra cosa en un equipo de primera división con todos los rigores y complicaciones que la alta competición exige se ha apañado muy bien y está haciendo una labor muy inteligente y esto en realidad prácticamente en los dos partidos o sea en dos partidos se nota claramente esa diferencia o sea no estamos hablando de una temporada ni de media temporada ni de pretemporada sino de un partido a otro entonces acá hay inteligencia detrás que puede estar sustentada en números efectivamente y en un análisis que supongo que el cuerpo técnico de Giraldes debe haber hecho en el sentido que tú has hecho Frank la verdad que una vez más tengo que mostrar mi admiración ante este tremendo análisis que de verdad invito a todos por favor revísenlo vean el vídeo se van a perder una cosa que yo te lo cuento y otra cosa que tú lo veas se van a perder un análisis muy muy interesante y que esto en realidad abona un poco al debate de bueno no sé tanto el debate pero sí abona la convicción que tenemos todos los cientistas que vemos desde fuera con poco o menos conocimiento de fútbol de cómo está jugando nuestro equipo y cómo este cambio de actitud este cambio en el sistema de juego favorece al desarrollo y potencia nuestras fortalezas como tal yo tengo que dar las gracias a Iago también bueno a Julián que me dijo que me pidió el otro día a ver si eres capaz de comparar cómo trabaja Aspas con uno y con otro y bueno aquí está el análisis ya me denes una cerveza enorme te debo unas cuantas estás tardando en venir a tomártelas a mí lo que lo que sí para la gente que ve esto en Spotify como bien dice nuestro amigo Murda Limaimón lo veo en Spotify que se lo haga bueno lo escucha perdón lo escucha en Spotify y no lo puede ver pues yo le diría que cuando hable hablemos de Benítez también conocido por estas tierras como Don Pantuflo se imaginen un autobús un autobús que pone así bitrasa en el pecho en vez de ahí están todos allí metidos en la cueva esa es la diferencia la gran diferencia para mí y dicho esto y ahora que hablamos del gran Yago Aspas que últimamente se escuchan algunas voces críticas con Yago yo es que a mí me toca mucho la fibra porque yo creo que Yago tiene algo que no tienen otros que es que siente el escudo siente ama a estos colores y deja hasta la última gota de sudor y la última el último átomo la última molécula de adrenalina esto es como cuando tú llegas a casa de Eslomao de trabajar en una fábrica y muchos vigueses y muchas viguesas se sentirán identificados llegas a Eslomao y te encuentras pues con que la mujer esa semana está pues fantástica y tú lo que quieres es acostarte tomarte una cerveza y meterte en cama y así como te caes en cama ponerte a dormir hasta el día siguiente y decir Dante que te echo yo para que me metas en este círculo del infierno pero bueno de repente de repente la mujer oye pues está con ganas de fiesta y te dice putito tengo el fuego aquí y tal y tú claro tienes dos opciones o ser un buen bombero y apagar el fuego a manguerazos o hacerle un Rajoy un Rajoy y tú te preguntarás qué coño es hacerle un Rajoy decirle mirarle a los ojos y decirle mire usted piró la española ya tal y claro eso es una putada porque aunque a la mujer no la quieras tanto como al celta algo de cariño le tienes y esto que quiere decir que tú al final acabas deslomao deslomao porque lógicamente no le vas a hacer un Rajoy acabas deslomao y al día siguiente a las 5 de la mañana tienes que levantar y volver a la fábrica posiblemente esto es lo que hace Yago Aspas lógicamente llevándolo al fútbol se vacía y lleva años vaciándose por nosotros lleva años vaciándose por nuestro escudo por nuestros colores por lo tanto cualquiera que en un momento determinado quiera ser crítico que es que si protesta mucho que es que si raja que es que si puf yo creo que a Yago Aspas habrá que ponerle un monumento y los eltistas deberíamos de poner una foto de la emisora de nuestra casa es una opinión personal Creo que co co análise que fixo maestro Lamas con esas imaxes tan visuais y tan claras y tan contundentes convirteu o que moitos lle chamamos por falta de sapiencia como debe ser tamén o que moitos lle chamamos las sensaciones amosounos esas boas sensacións amosounas de un xeito práctico pragmático en simplemente dos imaxes Fran Lamas maestro Mutenroy gracias Gracias a vos de verdad que es un placer yo preguntaría a todos yo preguntaría a todos y a los que están en el chat ¿qué cojones hizo la UEFA colocando al señor Pantuflo como asesor técnico y viajando con pipas incluidos supongo a ver el partido del Arsenal porque tiene muchos amigos la UEFA exacto creo que Benítez es un claro ejemplo de que vale máis un bon padriño que casi calquer cousa es decir es un tipo con muy bons contactos dentro da UEFA tanto a UEFA como a FIFA sobre todo a FIFA pero a UEFA tamén son organismos que están como mínimo podres xo denunciou Maradona no seu momento recordades todo en estrada do mundo eran lle paus por todos lados con platinís con bueno realmente era un órgano de corrupción a UEFA entonces seía muy fácil ter bueno pues que as amizades y o uso retórico de 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 vividores vivan Benítez veu paquí sendo un ex entrenador agarrou ese último gran contrato de su vida y non lle faltou un mes e medio para topar currón a UEFA me refiero ese currón xeradil nada más Arfo piensa que cuando estaba aquí iba a la UEFA como yo discrepo yo no soy cuando estaba aquí acuérdate que fue unas cuantas veces a la UEFA que hasta dijo que cuando fue cuando fueron movidos los árbitros dijo no voy a ir allí tan sé qué cuando tengo que ir que tengo que ir a las espiñamistades por qué discrepa Asper mira que yo no soy vamos a favor de Benítez no tengo nada pero yo creo que esta vez se ha quedado tan claro después de la media temporada que nos dio que este señor para lo que está es para que lo sientan en la grada a ver el fútbol o sea no está para dirigir ni para nada estar allí para pues eso sentarse y a ver fútbol si yo teño una empresa te contrato de asesor realmente te estoy pagando por nada que yo entendo que faigan eso con xente como decirlo pues con xugadores o mejor que se arruinaron por cosas yo que sei hay moitos moitos ejemplos deses estoy pensando en Mágico González etc xugadores con una muy mala cabeza con una mala manera de entender la historia bueno que os colocaron por un sueldo muy barato casi casi de gratis porque al final el fútbol move moitos millós no ten que ir solo para os mesmos en el caso de Benítez que acaba de cerrar que acaba de pechar unha entrada de liquidez en su cuenta corriente el copón que o coloquen ahí quizás yo yo teño demasiada manía y falo mejor desde certe inquinia o con desmedida inquidez pero bueno eu no teño nada claro en canto que falabades antes de girar el decedo tempo sí o sea necesita tempo o problema que non temos tempo eso es algo que que quiero resaltar o sea vexe a milloría esa milloría de hoxe ben unha por tres razones desde o meu punto de vista cambio de mentalidade dos xugadores porque xe ven a otro destrador sempre cambias un pouco as dinámicas as dinámicas normales de acontecimentos xa xa está segundo porque xa había unha certa calidad ou un certo tipo de calidad dentro dentro do propio plantel por lo tanto aproveitouse un pouquinho o milloro que había cosa que tamén está de puta madre veus perfectamente como dixo Lamas e Aspas e unha terceira cuestión o sea está o nivel anímico o nivel futbolístico o sea o nivel de xugadores pero que o nivel futbolístico de Giraldes non nos deu tempo a velo non nos deu tempo a velo non Ferro perdón de non nos deu tempo a un celta ofensivo de non nos deu tempo a un celta que era igual longo pero primer partido se me queréis corregir pero creo que el primer partido contra el Sevilla se rompe el récord histórico de posesión en la liga con un 74 superando al Barça no se supera un se supera un tiempo un primer tiempo creo que fue pero lo que has compartido completo no el otro nos vendía un proyecto las ideas necesitan tiempo necesitan tiempo ostia seis meses el otro sin pedir tiempo ostia cuatro entrenamientos vale no supero el récord histórico de tal pero ahí estuvo o sea quiero decir ya el cambio es notorio además otra que tuvo dos palones que le vinieron de lujo hombre eso está claro que eso lo vimos dos partidos tuvimos dos palones por el medio 15 días sin fútbol pero quiero decir la idea se cambie para mí eso sí que es de valorar porque ostia cuántas veces te viene un entrenador cuando lo fichas bien digamos en verano bueno pero es pretemporada bueno pero está empezando la liga bueno hay que darle tiempo joder ahora de momento vale resultados te pueden ir o no de momento cuatro de seis o sea este ritmo a Benítez lo supera en dos partidos de momento cuatro de seis dos partidos bueno el Sevilla no era fácil era así gente el del Rayo tal y por lo menos ya se ve un cambio luego ya resultados bueno pero para mí para mí o sea desde un punto de vista como digo siempre todo menos humilde desde un punto de vista Giraldez siempre cuando falábamos de Giraldez xa no Celta B yo siempre siempre dixen que es un pintor yo vecho a Giraldez xogando a fútbol e vecho como un pintor explícome tú ves algú no sé si tuvestes o placer de ver algún artista pintar é unha maravilla porque empeza a fazer trazos aleatorios e a medida que avanza o cuadro eu que non teño capacidade abstracta ninguna no sentido que non teño ninguna habilidade artística e a medida que avanza o cuadro vas llevendo sentido as pinceladas que vai dando cando a priori solo son pinceladas casi aleatorias debido a que pintores tenen que hostias e a medida que vai avanzando o cuadro yo digo joder que maravilla e que imprescindibles son e de unas cando teña que dar para que non lle sobrepasaba con esta outra pintada eso son os equipos de Giraldez e pa mostra dos botós o ano pasado cando estitué o anésimo ao principio costoulle un poquinho acordades que había hasta alguna voz de Giraldez dos dos claro ao principio deste curso pasado e le desmontaron as dos veces o equipo pero cando chegou nun primeiro momento pois si costoulle un poquinho arrancar o equipo e había incluso alguna voz que decía joer e tal o mellor este non é un oso e tal vende juveniles como xugou ese ano o equipo su puta madre e este ano tres cuartos do mesmo tuve o inicio do B da temporada do B e o mellor non era todo brillante ou todo esquisito que é hoxe por que? porque é un pintor deixa de llegar necesita tempo para poder ir dando as pinceladas oportunas nos sitios nos sitios correctos do lienzo para acabar vendo por completo a súa obra e unha vez está feita unha gozada veixa se o ve vale o problema que necesitamos os puntos e non hai tanto tempo para fazer ese cuadro isto é moi jodido é moi jodido eu creo que o vai a conseguir dito isto penso que non vamos que nos debemos quedar en primeira polo civil ou polo militar e que por o ano vamos ver un Celta moitísimo máis divertido e competitivo do que podemos ver este ano con Giral porque aí xa vai ter tempo para preparar o lienzo ao seu gusto forma e medida temos que quedarnos en primeira a mi me sabes os dibujantes que te hacen os típicos dibujos que te deforman a cara estilo viñeta mientras me haga uno eso estes partidos que quedan e me llega semuna caricatura mientras me haga eso e me saque una sonrisa e quedamos en primeira o suficiente o ano que viene que le den todos os lienzos que necesite para fazer o trabalho si, si seguro eso sabemos que non vai a parar claro el problema el problema es que non le desmonten el equipo la cosa vos decís no, eso seguro claro si, seguro todos lo sabemos pero el con lo poco que le des no creo que como dijo en otros programas no creo que es un entrenador exigente de fichajes el con que diga mira mientras me traigáis este que necesito para aquí y este y al resto ya lo subiré yo del B o yo me busqué yo la vida con lo que hay como está haciendo ahora si, bueno con esa estrategia o con esa política en realidad capacidad de crecimiento deportivo no vas a tener vas a tener un proyecto deportivo de sobrevivencia o si quieres de supervivencia en la primera división si aspiras a crecer pero si él escribe a los jugadores del B que problema hay ah, está bien pero ojo no quiere decir que con esos jugadores pretenden luchar el playoff o el ascenso al segundo además el año que viene hay limpieza porque unos sacaban contrato y otros lo cuentan totalmente de acuerdo pero una plantilla de un filial es totalmente diferente a la gestión de una plantilla de primer equipo y creo yo o sea es mi opinión que Giraldez está bien o sea yo creo que inicialmente podría partir tomando los recursos que tiene pero en una segunda o en una eventual tercera temporada yo creo que él como cualquier otro entrenador celtista me voy a acordar un poco a ver eso tiene la intención de que este equipo crezca deportivamente hablando entonces yo creo que o sea como recibe el equipo yo creo que exigencias ninguna y él se está jugando el prestigio se está jugando todo por apostar a una a una a salvar un proyecto deportivo que empezó mal entonces yo creo que lo que tiene que hacer la directiva es renovarle el contrato a Giraldez darle ese voto de confianza pero también darle las herramientas necesarias para que este equipo no sufra y este juego que desempeña no sufra jugadores tiene miembros tiene de repente hay que ajustar algunas cosas pero ahí la directiva lo que tiene que hacer y sobre todo la dirección deportiva tiene que ponerse muy 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 cerca a Giraldez para poder construir un proyecto que permita la próxima temporada no estar en esta misma situación como la que hemos estado con Benítez en esta incertidumbre y siendo un noviembre o un diciembre clásico de cambio de entrenadores o cortadas de cabeza yo creo yo creo que yo creo que Giraldez no va a aspirar contraer por ejemplo no sé pues te hablo de un Sigancov o un Dovic o sea no va no va a pujar por fichajes relumbrantes pero sí por creo herramientas que puedan serle útiles para este esquema de juego yo creo que en el Celta B tiene muchas herramientas pero creo que también en el mercado de la próxima temporada podría obtener algunas otras pero eso está el año que viene hacia primeras Tapia se va renovó hasta ahorita sí hasta ahora sí porque no ha sido renovado efectivamente el Inglaterra es inclusive es que a ver hay una cosa hay una cosa que es importantísima los jugadores necesitan estabilidad o sea un Tapia que ahora mismo no sabes si se va a quedar Giraldez si no se va a quedar o sea lo que no parece normal a estas aventuras de la película es que ya no hayan cogido a Giraldez y le hayan dicho mira chaval este año y un año más apostamos por ti los jugadores tienen estabilidad ahora mismo la movida de Tapia es un momento la movida es la principal de la categoría es decir podes hacer evidentemente podes hacer contratos con carta de libertad en caso de descenso por ejemplo no pasa nada pero yo creo que la estabilidad pasa por a ver la estabilidad pasa por Tera Giralde en primera en segunda o cuprín Felipe pero la categoría en la que estemos también va a pagotizar muerto a propio plantel porque hay xocadores que no son de segunda división no celta es que no se van a jugar en segunda división y después hay una cuestión que me planteixo oye que me planteixo que nos dice a nos porque estamos especulando en que non lle renovaron a Tapia yo digo ok a Tapia a Giralde o sea non lle fixaron un contrato yo digo ok pero que nos dice a nos que é o propio Giralde es que han dicho no esperen a que cumpla o meu objetivo y después xa falaremos por dos razones porque si cumplo igual me parece un equipo moito máis poderoso con ambición moito máis poderosa como sei perfectamente como funciona a casa celta que non me van treer absolutamente nada o que eu pide etc o que eu pide se me vengo a outro equipo le voy para outro equipo esa é a opción o la opción de si desciendo me voy no eu creo que a opción si desciendo me voy non existe porque no digo por tapia no falo de giraldes que para min a estabilidade do proxecto deportivo do celta pasa por giraldes hai opción de que ele diga se compro os objetivos saber que me ofrecedes porque se compro os objetivos tal e como tal e como como me monté el percal é posible que veña algún equipo que non este con adestrador fijo con adestrador discontinuo que me queira entonces ya hablaremos de renovación non sabemos se o plantou giraldes e por o trámite se o plantou que é dicir oye non vos renovo porque sei o que fixaste con os adestradores os últimos anos que era prometer 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 e despues non cumple unha puta mierda e non vou pasar por ese aro así que vou esperar a renovar hasta que tenhamos as cousas todos mucho máis claritas o millor é giraldes que se está curando en saúde e entender ahora ahora mismo tiene dos ofertas una del español e outra del levante que me llame se lo quiere llevar y se lo hace bien lo que queda de partidos seguramente que alguno primero también si me permitís me gustaría analizar cosas que habéis dicho y darle un pequeño barniz vale aquí a la hora de planificar las temporadas hay gente en el celta que se le llena la boca con la palabra proyecto y esto es un dixit de lo que dijo en su día Félix Carnero sobre algunas personas que siguen estando en la órbita de casa celta vale aquí hay gente que se le llena la boca la palabra proyecto y como de proyecto es un poquito ser porque es a lo que me dedico laboralmente y profesionalmente tú tienes dos maneras de hacer un proyecto incluso un proyecto deportivo una sea de una manera iterativa que es como hacemos todos siempre en esta en casa celta que es decir y cogiendo la simbología del cuadro que decía antes empiezo dando retazos hago un boceto empiezo a pasarle tinta y finalmente en un estado final de ese cuadro estaría todo en color y sería el cuadro perfectamente puesto esto sería un sistema iterativo ¿qué pasa en casa celta? que el sistema iterativo no existe existe pero no pasamos nunca del primer esbozo en cuanto tenemos dos trazos bonitos que empieza a aparecer un cuadro empezamos a vender el pintor el pincel la pintura y lo que haga falta y entonces ese cuadro nunca llega al final nunca llega al final nunca se ve el cuadro completo siempre es el proyecto el proyecto el proyecto traemos ahora un gran pintor pero no le damos pintura traemos unas grandes pinturas pero no tenemos un buen pintor todo siempre se gira en torno a lo mismo y la otra manera de llevar un proyecto sería de un modo acumulativo que sería ir que es un poco lo que se espera de Giraldez que poquito a poco vaya haciendo una pintura completa a trocitos y esa pintura entera a trocitos dará al final un cuadro pero cada trocito que esté bien hecho yo apostaría a que no se le llenase a ciertas personas la boca con la palabra proyecto que estoy bastante harto de ellas porque llevo 18 años montando la palabra proyecto y empiecen a intentar hacer las cosas después de 18 veces que las intenten hacer bien con un entrenador de la casa tirando auténticamente de la cantera lo que se pueda tirar y si me tienen que vender ojo vamos a meter 16 canteranos pero nos vamos a jugar la categoría aquí perfecto véndemelo pero me lo dices no hay problema ninguno por mi parte por lo menos no pero que hagan de una manera acumulativa un trabajo y que la palabra proyecto no sea simplemente lo de siempre una palabra muy bonita y que sea marketing efectivamente palabra proyectos en el caso celta yo es que el único proyecto que recuerdo fue y bueno fue un proyecto obligado de la cantera y fue obligado porque no habíamos opciones se fue a Belice y se acabaron todos ya hubo más proyectos se fue toda la mierda llegó Manuel y Benito tiraron de gotelé cuatro ñapas y a todos por el culo venga a otra cosa mariposa es verdad yo estoy de acuerdo mestre es decir si al final por muy buen pintor que teñas si no lle das vos pinceles por eso digo que a renovación do propio Giralde es igual a causa do propio Giralde también es un mellor una cuestión de ego de decir primero uno conseguir y después nos sentaremos no creo que estamos pensamos que a non renovación de Giralde actualmente a estas alturas que unilateralmente en plan que non se renova por parte do Celta igual a causa de Giralde también porque está curtido porque conoce muy bien Casavigo joder pero este sí que sabemos que conoce Casavigo este non é un tipo que chega aquí y que diga no me gustó mucho lo que vi no no este conoce los entresiejos vamos conoce as cañerías por donde pasan os fíos de electricidade y hasta si me apuras conoce o fontanero habitual o que chaman en mos no creo porque y Garcés Garcés en la presentación no creo igual si pero no recuerdo que dijera como que la intención del club era firme de apostar por Giralde y seguir con un proyecto a largo plazo de estabilidad como tenían con Benítez creo que fue vergonzosa de efeito si va de claro por eso digo no, eso que quiere decir no, no, no a poner en contexto a poner en contexto si va de eso día que bueno que va en Giralde y tal o bispo era de debutar prácticamente es decir porque con 4 destramentos se ha debutar a recordades contra Sevilla fuera vergonzoso fuera casi vergonzoso a Garcés faltó oye decir hasta final de temporada o sea quiero decir este nuevo entrenador era digamos que yo creo que Garcés o ve o ve o no sé un momento no sé si todos cambiamos de opinión como un interino porque es la decimo octava o decimonovena ñapa que hacen esta es la verdad interinos son todos al final es que es un parche es la política del parche es la política de la improvisación es la política de no hay un proyecto se les llena la boca con la palabra proyecto insisto esto lo dijo Félix Carvero no lo dije yo y no tienen un proyecto de nada es si no funciona esto pues hacemos esto otro que la gente no tienen idea no hay una dirección deportiva no les interesa el aspecto deportivo cada vez lo único que les interesa el aspecto deportivo es que el Celta no baje porque hay menos dinero en juego y eso es lo único es lo único que hay y mejor que la gente empiece a mirar claramente cómo son las cosas porque cuando ves claramente el panorama sabes cómo manejar la situación pero ese es el panorama es que eso queda clarísimo porque esta vez sí que esto es al final esta gente si de algo saben es de marketing y de ese tipo de rollos pero esta vez sí lo tenían muy fácil hostia tremenda cagada con Benítez económicamente deportivamente antítesis del club hostia tienes al que la está rompiendo de la casa cualquiera de los equipos que se enfrenta el entrenador te dice que es de lo más complicado de lo más completo no tienes un duro por lo que tienes que indemnizar a Benítez joder más fácil que ahora tirar por aparte para generar ilusión y para seguir vendiendo el celtismo hostia el de la casa el que lo rompe y quiere un proyecto a largo plazo es cantera tenemos grandes talentos que no supimos aprovechar hostia para una vez que se la dejan votando encima o sea me sale la rueda de prensa que yo estaba esperando que a ver pues el proyecto que queréis con chas de continuidad y de estabilidad te queda votando la pelota que es cuando más fácil la tienes y escuchas la rueda de prensa y estás diciendo a ver si descienden si no si le venden no sé lo tenemos un poquito fácil no puedes hablar del proyecto cuando te golea para mí aunque descienda no cambia que descienda Giraldez es la persona para subir a primera otra vez y con los chavales en la cantera que también su cabeza tenga como hijo afu bueno si me lo hago bien a ver lo que pasa si desciéndome voy es que claro el club bueno pero el director deportivo puede decir nuestra intención el director deportivo en la presentación que dijo que estaba en conversaciones para innovar y no puede decir más porque si el tío te dice que no dice mira voy a esperar hasta final de temporada bueno pues tengo que esperar sí pero bueno que nos gustaría Claudio te rompo una lanza a favor de Claudio confiamos totalmente en él nos parece el entrenador idóneo y ya estaba previsto en cash no sé tío podías a mí darme algo las lanzas que necesito ya las tienen el vestuario claro estamos hablando en nivel directivo ya claro claro pero también alguien tiene que llevar el volante ahí por eso digo en donde en nivel vestuario sí claro ahí arriba en Casacel te lleva el volante bueno lo llevaron mono no hay volante no hay nadie al volante pues por eso pues por eso volante hay volante hay o que pase que el conductor levanos en una dirección que nos no pedimos o que como celtista no teño mayor interés volante hay que asecer dinero les acompaña la suerte que estamos safando cada año si no es la del 3% es la de que el Depor no le metió un gol allá al Valencia ni vamos ni vamos porque dime tú si no es la del Barça o sea es que si no estaríamos en segunda yo no creo que esta dirección no sé creo que sería bastante insostenible me escucho dime tú qué genio imagínate yo tengo una empresa y da una casualidad que tú eres socio mío y yo soy el presidente y te digo mira tío yo me piro basta 6 meses yo voy a dar la cara pero tú a partir de ahora por detrás tomas las decisiones no cojo y te traigo te impongo al puto gordo al puto don ping pong sabes no te impongo al portugués que se llevo una pasta por no hacer nada sabes yo también te digo toma las decisiones que quieras a partir de ahora yo solo soy la cara no no pero llegó el viejo coge y dijo no yo traigo a este este sigue claro es que yo creo que yo creo que lo que pasó es yo no tengo ganas estoy muy cansado tú no tienes puta idea entonces el asesor deportivo traemos al que más pueda abarcar que lleve todo el área una persona y así me creo que abarca la hostia y luego traigo al baterio que lo tenemos como un organismo más que un entrenador como un director de tal entonces como uno no tiene fuerzas y el otro no tiene puta idea dejamos a dos que abarquen la hostia de terreno el cambio el cambio lo tiene que haber el cambio lo tiene que haber en verano no a mitad de temporada en verano coge la mañana mira yo me pido a primeros de jubo y si viera yo me voy chao claro dejo aquí a mi hija que se come de marrón hasta luego me piro vamos a ver no 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 aquí aquí el micro ahora omeu omeu si es margario creo omeu no da fallos perdona mi micro es un proyecto omeu omeu un puto hooligan es un proyecto de micro omeu omeu hay que contextualizar buenas cosas es decir Mourinho el viejo Mourinho el viejo Mourinho padre o Mourinho abuelo abandonou o clube de un xeito efectivo y a nivel legal en agosto a nos vendeusenos a todos que a fichaxe de Benítez que a fichaxe de Benítez foi marco tiniana tamén porque a verdade unha vez votas a Carvallal cousa que eu non sei se votaría teríamos en agosto pero o nombre ten iso é un feito o xe dios me libre de negalo cando apareceu Marían que iba a ser a sustituta do presidente y tumba que dalle foi legalmente en agosto aunque el acto oficial o oficioso fose na asamblea de socios pero que se nos vendera daquela ou eu teño unha memoria de peixe cousa que nunca na puta vida tuve venderse nos daquela que Benítez era cousa xa de Marían esto escoitámolo escoitámolo por activo ou por pasivo a chegada de Benítez era cousa de Marían e de sus novas decisiones e todo dios se empalmao que é normal traen nova dirección o sea a nova presidente nos trae a Benítez que maravilloso é todo isto e resulta que ahora non é culpa da xestión anterior que traixeran a Benítez pero quén non dixo iso que foi del anterior de onde sabemos quén o trajo non sei un momento si que se dixera non sei a verdade a malo dixeron que foi cousa de Chávez e del portugués sin embargo nos medios oficiales decían e hablo dos medios oficiales non sei quines a ver pero já sabras que é de arriba era todo lo contrario era todo lo contrario que isto era unha política pensada desde agosto por Marían e iso se me ha confuso en todos os medios pero está igual de feo las dos cosas se confundir las empresas unha empresa va bien el jefe se pone la medallita pero el que lo hace son os curritos los de atrás esto no me extrañaría que fase lo mismo coger la medallita como es cool a diferencia é que isto non é unha empresa es unha empresa esto é unha sociedade anónima deportiva e a diferencia que unha sociedade anónima é abismal porque para empezarte é asocial cosa que Repsol e IPF non ten pero escúchame é unha empresa particular é unha empresa particular en donde o teu maior activo é a capacidade de movilización que teñes por eso é importante o marketing a mí Deus me libre de negar que é importante o marketing nunha empresa que dependes da masa social porque sen ese marketing non hai ventas sen ese marketing non hai movimentos sen ese marketing non hai nada eu chapón ese sentido pero eu que non quero son mentiras eu estou estas collos das putas mentiras se non hai un proxecto mediocre pois o mellor se non lo hai que decir con toda naturalidade señores e vamos 4 ou 5 anos ou 7 de políticas erráticas vamos a intentar facer unhas cousas de outra forma intentou non facer Mourinho intentou non facer Mourinho cando dixo nos vamos a centrar máis en lo deportivo de feito o próprio Mourinho é unha pequena autocrítica cousa que nunca pensei na vida des que nos centramos moito en outras cousas e agora nos vamos a centrar en lo deportivo que nunca cal pensei escoitarlle a pensar escoitarlle a Mourinho que pasa? que foi mentira foi un bluff esa Benite que fichaxe sou Bobamba que veu gratis por 4 kg e houbo que pagar 4 kg os intermediarios unha 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 cantidad tú colles os presupostos da última asamblea que é de dezembro que non estou falando de de fai 350 mil anos tú colles os presupostos que é unha cantidad de fondos en millóns de euros que non sabes moi ben a quanto de que ni para quen deixandolle préstamos a un con oito me parece que eran as últimas cifras que leín un con catro un con catro un préstamo un con catro que xo quixereu para os meus pufos bueno a mala que se acielta oi me haces un préstamo que non peñame una casa e a 1 con 5 no vale tamén 1 con 5 para redondear no tiene para mi claro pero Danxo pois eso e despois cuidado non se xera cerca dun 20% que se foi en comisión en pagos etc estamos falando de moita pasta que eu como celtista como celtista incluso tendo unha acción irrelevante porque a información é pública e factible eu non sei que está pasando cos cartos en casa celta eu non sei como se reparte eso aparece un montón de historias postos en outros que non están desglosados isto pero que gastaron 25 millóns de euros en canapés o sea me refiero que aquí todo está muy ben pero as cousas non están claras outra cousa que merquemos pulpo como animal de compañía entonces si outros non sei un 15% do presupuesto total que son 80 ou 90 millóns un 15% canto é moita pasta moita pasta claro despois non repartimos dividendos oi que carallo se metemos en outros ese 15% se deixamos a empresa matriz hai que pensar unha cousa e aquí que me veña discutir e isto si que yo discuto arrosendo o mercado me atrevo a discutir o cantante o guitarrista hoxendía a empresa motora do grupo GES é o celta fin porque non ten sentido dúas cousas a primeira que os jefes da empresa do grupo GES estén en vivo estén pendientes os líderes do grupo GES estén pendientes tanto do celta e non de outras sucursales para ejemplo un botón o do Valencia Peter Lin ese si que ten pasta no Valencia ten ali un fulano que é o que eleva un pouco o percal e tal pero ele está en Tokio manejando outros negocios que é de donde sacan ler ele e dous de donde se veu unha empresa unha empresa filial deixandolle pasta en líquido en efectivo o sea outorgando e efectivo a unha empresa matriz ou ben hai unha corrupción do copón na empresa matriz cuña sede está en non sei donde e non sabemos nin poderemos saber a dios me libre nin disinualo ou ben a empresa motor do grupo GES actualmente é o celta e polo tanto se a tua empresa motor é o celta non me veñas dicindo que vendendo barbaridades como se venderon porque o dinero non importa porque me estás volvendo a engañar cabrón xa non é que me engañes co proxecto deportivo é que me estás engañando con las cuentas de la lechera e iso que estou pintando está públicamente e podes acceder a ele solo hai que ler as contas da asamblea non sei se me equivoco con algo Fran Lamas non, non, non exactamente aparte hai unha cosa que a mi tamén me gustaría saber e en isto vamos a acalzarle un pouco tamén a la gente que a estas asambleas la gente sale la documentación se tú tienes sete acciones del Celta é cando podes acceder a la a la a la junta de accionistas la gente sale la documentación é unha buena muy buena pregunta porque claro se yo veo en tres ejercicios diferentes me estoy dejando al grupo GES porque lo pone claramente en las cuentas e insisto non é ilegal outra cosa é que sea ético non é ilegal pero la ética de la maniobra é un pouco rara en el 2016 dejas un millón en el 2018 dejas dos millones en el 2019 dejas dos millones e medio al grupo GES al 1,4 1,6 vamos que insisto ya lo quiero yo para mi hipoteca la pregunta é non hai nadie que va a esas juntas a esas asambleas que diga oiga e isto porque se hace todos os años si se fixo a presidente de Terra Celeste creo que foi non recordo se era un hombre creo que era Terra Celeste así que fixo unha crítica bastante importante e unha crítica de enmeno bastante importante pero non puxos números encima da mesa puxo o sentimento encima da mesa pero non números porque se nos vamos aos números igual o Celta se hai unha auditoría externa igual le vamos máis dunha sorpresa e todo lo que é o número salarial Afu tamén te digo as cuentas o Celta están auditadas externamente se contata unha auditora externa non sei o nivel de la auditora porque non a conozco eu trabajo no mundo das auditoras pero realmente non a conozco non sei a envergadura ni o calibre ni a calidad que pode tener un proceso de auditoría destas consultoras pero o que si podo dizer é que alguén tendría que dizer isto por que está pasando e estes préstamos por que se hacen e sobre todo en que condiciones se hacen cuando tiene que devolverle este grupo empresarial cuando tiene que devolver este dinero en que plazo porque tampouco se sabe ese precio unha cosa un matiz pero aparte de que cualquier accionista puede preguntar y puede y el cuarto poder la prensa existe o estamos en unha aldea somalí donde está la prensa esa prensa que se pone rodillas cada uno cualquier periodista cualquier periodista lógicamente que quiera hacer un poco bien su trabajo no aplaudir así en fin o buscar algo debajo de las mesas porque hay de todo en la viña del señor vale hay muchos periodistas y tal que buscan debajo de las mesas a ver si ha caído algo pero cualquier periodista que quiera hacer bien su trabajo tendrá que investigar esto hay que decir un 5 un 6% un 8 lo que sea de hipoteca y esta gente esté pagando un 1,5 ¿qué pasa aquí? un 1,4 ¿qué pasa aquí? punto la movida es el Faro de Vigo no va a hacer nada porque ya tuvieron un veto hace años pero hace muchos años lo cogió el hizo la cruz olvídate de ellos luego lo del préstamo a ser entre el 3 en la misma sociedad ellos pueden dejar al interés que quieran al mínimo interbancario o sea están dejándolo al mínimo interbancario ya te digo que una empresa deje dinero a la inversora ya es raro es raro por sí mismo hay una situación que pasa bueno yo no sé yo como si un friki hubo una situación con Sony Sony estaba tocada estaba arruinada estaba ahí y tal y quien le dejaba el que llevaba el banco aflante era Playstation ¿y qué hacía Playstation? ¿le dejaba pasta a Sony? sí pues a mellor es lo que estamos faciéndonos sí claro me importe dos cojones las resulineras del grupo GES quiero que Celta compita claro pero lo que te quería decir yo creo que puede estar pasando en casa en casa Celta que la empresa Matriz los números no dan y dicen oye necesitamos pasta y se la dejan como decía Odito o refrán que no es delito pero es pecado para nada no es delito de acuerdo no es delito pero es pecado no sentido de que pecado por tirada de refraneiro o ven o mal no ven escrito no código penal hay cousas que sí que son legales ok pero que yo no sé si pero que no meo Celta yo no son do Celta por Cartos vos sodes do Celta por Cartos pregunto por dinheiro vos ganades algo con Celta pregunto Dolores vos que queres vos que queres de Celta de vos de alegría es verdad vale pues estásse utilizando o equipo para outros menesteres que non é ganar que non é competir o mallor que en cinco anos vou de segunda vez estabilizouse en primera división e xuxan ao final de Copa aí é un millor si que hai proxecto tuvo que vender a moa xente sí pero retuvo a proxecto ¿dónde está el dinero del pufo que nos metimos ahí esos 85 millones ¿dónde están os 100 millones que presumía Mou? os acordáis que Mou dice no hay 100 millones en el banco vale bien vale y esos 100 millones ¿dónde están? y los 85 que os dieron por empufarnos ¿dónde están? es que aparte a mí lo que me gusta es que cuando ellos presentan las cuentas harmonizadas que insisto hacen un ejercicio que parece muy transparente pero realmente no lo es es cinismo es cierto que se publican las cuentas es cierto que esas cuentas se auditan pero se da la información sesgada y de soslayo y eso es la peor mentira que le puede hacer a la gente y luego hay otro tema mayor es lo que decía antes si las personas que tienen posibilidad de ir a unas asambleas es decir tienen más de siete acciones no están pendientes de estas cosas o simplemente no tienen la curiosidad por no hablar también de lo que ha dicho Julián de que el cuarto poder no sabemos tampoco dónde está para esto es decir yo supongo que si voy a escribir una crónica a mí en mi trabajo si mañana tengo que hacer un documento de una auditoría técnica en mi caso tengo que estudiar una documentación durante unas cuantas horas antes de dar una solución a mi cliente entonces no hay ningún periodista deportivo de verdad que pueda coger lo que manda el Celta que aparte lo cuelga en la web está totalmente disponibilizado y lo analice no hay ninguno ¿qué pasa? ¿no estaba esa asignatura en la carrera o qué pasa? yo quería responder lo de NAP el comentario que puso que tiene mucha razón que quiere ver un buen Celta pero para ver un buen Celta el dinero tiene que estar en el campo porque es de que me vale a mí que el dinero esté en el banco o que lo estén invirtiendo en la ciudad deportiva si el dinero no está en el campo no, el dinero no está en el campo es que hay fichajes buenos sí, sí te tengo el típico perdido por ahí como Larsen que te sale bien pero luego te puede tocar un Mazán un Dubica un Dubicas ¿cómo se llamaba este? el de Pelo Pincho un Drag o algo así un boboe un boboe que te cuesta una pasta y luego te cagar el deportivo además que hay que esquecer vamos a ver aquí no nos vamos estamos esquecendo otro tema que quiero decir aquí vendeus nos quemarían era la hostia anverso por poñer a Giraldes pero que hubo xo faltando de xornadas cando que menos é o que máis sabemos que habría que poñer un fin de ano como muy tarde y parece que aquí no o sea faltan 10 xornadas faz todo tarde mal e arrastro e ainda echa aplaudo dios má parte dios má parte pero que ahora pero que ahora además hay un blanqueamento otro día había un artigo un marca que debe rural por ahí sobre a ciudad deportiva de Mos que me deron ganas de chorar ya sabéis esos contretulios de por aquí os taberneros habituales que Mos non poido con él non sigo sin entender porque un hombre do Celta reventa se ecolóxicamente todo e porque es propias tierras de aldeanos joder me parece hasta medieval el comportamiento si se me permite a expresión non bueno pues salía un public reportaje en marca que daba peñi a velo era todo maravilloso Mos iba a ser la hostia cando Mos según la Comisión Europea según a Comunidad Europea que investigou eso era un proxecto de restauración non é un proxecto deportivo e se vedes ese reportaxe como dícilo a la envida de bueno el palmeo en las paldas que non quero ser maravlao pero foi unha comida de polla por parte do xornalismo non se falou non se falou con como dícilo non se lle preguntou a un tamaigense non se falou con esa asociación só hai un punto de vista os malos son os outros hai unha serie de historias que incluso a nivel legal deixar a ver como queda pero a nivel social ainda que se xe legal é paupérrimo que estamos a facer Eduardo ah pues eu creo que deberíamos hacer unha actualización de este caso e un refresh de este caso porque la verdad que é un tema que está pasando por el perfil bajo como tú mismo has dicho pasa por el perfil muy bajo y tiene que salir solo estos publicos reportajes para decir que bueno el proyecto sigue vigente la ciudad deportiva tambien e está está bajo está en otro nivel entonces yo creo que sería importante hacer unha actualización un refresh de esta información un update si quieres de esta información porque la verdad que esto trae cola efectivamente o sea si nosotros somos cientistas y queremos que nuestro cube este arriba no solamente arriba en lo deportivo sino también arriba en lo que se refiere a respeto de derechos lo social joder y por supuesto o sea que valores que valores puede transmitir un club que transgrede eh o negocia o o o tramita o gestiona licencias o o digamos beneficios dentro de lo que se refiere a lo que es este importancia como proyecto autonómico etc cosas que tienden a eh quitar requisitos para la formalización para la construcción y el despliegue del proyecto entonces eh sería importante de repente invitar a nuestros amigos de de Moss de Tameiga eh hacemos un especial Tameiga sí a mí me molaría no sé qué opinan los demás pero la verdad es que la verdad lo que dice Edu es que no veo noticias de nada es que nadie sabe de nada vamos a ver Tameiga es un santo como decirlo es la piedra roseta del proyecto por un lado es decir sin él aparece que no existe nada pero por otro lado es un santo grial que ni Dios sabe dónde está ni pa qué vale o la piedra es un as dúas tú otro día no sé qué xo realistar el faro de Vigo que fue muy curioso estábamos en un podcast en un podcast celeste que colaboro veo a veces y estábamos con un jornalista do faro de Vigo estaba con nos colaborando y el tipo de Wesley a sus leciosos las clases muy bien o tipo esto un lunes no dixo nada nadie despedida o nada o martes se largaron a Benítez dices tú no pero mira tú estaba en la prensa aquí de cojones no sé no digo que tú veras que decir pero era un lunes a unha da mañana debemos acabar y o tío no sabía nada despedida de Benítez ahí tienes el cuarto poder pues mirando desde que yo estaba pendiente do Coruixo decía que no sé que estaba Coruixo por otro lado preguntei por esto e dixo eu le hemos preguntado moito en Casa Vigo y tal y nadie me sabe decir exactamente o que porque yo solo le pregunté pero que coño é o de Tameiga nin Dios sabe o que é un Tameiga preguntou Ana Miranda diputada de Ovenega preguntou en Europa es decir no Parlamento Europeo viñeron miralo e dixeron bueno en proxecto restauración y restaurantes hoteles bodebiles prostitución yo que sé restauración bueno pues estamos expropiando unha serie de peña por un proxecto de restauración estamos sendo a vangarda por unos restaurantes estamos desfacendo por unos restaurantes esculta es una manía de interrumpir cando alguien está falando bastante interesante no tengo esa duda entonces eu pregunto podemos fazer unha enquisa facemos un especial Tameiga ah xa estamos facendo ok la hostia por otro lado a mí también me gustaría si si pudiera ser que viñaran defensores ultranza dos Tameigueiros dos Tameigueiros do proxecto en Tameiga que pasa gustaríame ponélos a debatir es decir oye usted está a tope con Tameiga si por qué y ponélos a debatir con xente que se ve afectada directamente con esa anomalía porque claro a otroción que hay calé comprar os Tameigueiros en sitio legal en sitio xeitoso porque eso mellor vale máis cartos y no nos esquezamos máis cousas aquí xa que estamos sacando cousas vamos sacar cousas que se fixaron públicas vamos a hacer un ejercicio de taberna memorística a tomar por culo Marían foi a que dixo prefiero los 10.000 de siempre que no 20.000 que no paguen lo que tengan que pagar que no sean suficientemente seguidores eso lo dijo Marían eso es una mentalidad de perdedora completamente eso dixo ela no seu momento cando cando fora a polémica das entradas sub-23 no recordo en que ano dixeron ela no no dixen eu no no dixo pai dixo ela Marían foi a que dixo que a política de xestión de 20 canteirás estaba encantada como estaba facendo pai no no dixen eu dixo ela Marían foi a que foi por la caucenante de que a fundación tuvera que indemnizar a un tipo por acoso non foi un eu que não acosía naide foi ela quero dicir que ahora parece que aquí nadie sabe nada é que Marían é a CEO ahora o jefe chama-se de CEO do 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 desa entelequia chamada Galicia 360 parece que Marían non estuvo no clube parece que Marían é algo novo de todo e non é verdad e non é verdad e iso tamén me fastidia un pouco este blanqueamento bestial de todo joder e oio e oio que non se empecen a acabar prebendas porque hai cousas que eu creo que non gustaron en Casa Celta o bispo das selecíos galegas que houbera tropecentas mil bandeiras na zona da animación da patria coastreleira non gustou en Casa Celta non gustou porque a día siguiente o pai foi de apoderado entende é posible que empecen a retirar prebendas é posible é base a que? é base a unha vinganza porque non é a primeira vez que actúan así claro e moitas historias non e hai dous anos este ano pasado non o anterior o Celta estuvo en subasta o Celta tenía un precio e foi ofrecido empresas americanas en concreto ou seja que tampouco nos vengan aquí vendendo de que somos celtismos e de la RIA porque estuvo que pasa claro pedían que non valía e a xente non é gilipollas non é o Merco pero estuvo en venta este equipo e de hecho seguimos teniendo el Celta sigue teniendo unha asesoría que é FTI podéis buscar en internet vais a ver lo que se gasta esta asesoría a la hora de de hacer cualquier proceso de venta son especialistas en vender en vender entidades grandes bueno pues el FTI es una de las partidas presupuestarias que tiene el Celta porque el Celta está en el escaparate como ha estado Gabriel Viga como está Stan Larsen pero esta vez los que están es el club entero si llega alguien con 190 millones a Príncipe va pero no era 190 millones ni borracho no nos vale no nos vale pero ellos piden 190 o 200 un equipo un equipo sin estadio una ciudad deportiva que creo que unos que vinieron a ver el asunto miraron todo lo que había y dijeron no 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 venga hasta luego chao si aquí no tenéis nada que no estés vendiendo humo porque dime tú a ver dónde piden por qué piden 190 millones pues no me lo explico no es que no tiene sentido y nadie se los va a dar pero para ahí yo ahí sí que veo que para eso sí que tienen un proyecto ves igual que deportivo no pero para acabar vendiendo para eso tienen un proyecto de puta madre entonces es como lo que llevamos que llevo un rato sin hablar lo que decíamos antes al final hostia me jode yo que sé te vas por Tameiga por Mos hostia adentro comenzando en el celda tomar un café me da puta vergüenza que me mire un señor que le hayan quitado su tal o que le hayan eso me daría vergüenza lo que representa ese escudo que yo llevo con tanto orgullo luego estamos lo de las mentiras que si fichó Benítez no se dijo que fue la hija luego que si fue el padre me suda si lo fichó la hija y se dijo que el padre me estás mintiendo mal porque somos del club porque estamos enamorados pero es una empresa pero es una empresa pero vale pues una empresa son las que tienen ellos en México y por ahí y en Grupo G tienen unas cuantas esto no lo puedes tratar como una empresa nosotros de esta empresa somos gente que estamos enamoradas de un club y te mean en la cara y sigues porque tu novia te miente un día estás enamorado y aguantas y dos y tres diecisiete años no aguantas a una novia mintiendo ¿por qué te crees que Miriam está haciendo pero por qué te crees que Miriam lo dice de los aficionados lavado de cara y todo eso porque no sé ¿quién se la cree? porque yo no me la creo como una empresa no sé como números si hago esto va a venir más gente más dinero más ingresos no hay más vale pero acompáñalo con que tengas un proyecto deportivo que no te digo que te metas en champion ni ganes una copa del rey que bueno que al final visto como estaba este año se podía haber aspirado pero hostia me tienes que dar algo aparte de mentiras porque si todavía me mientes pero por lo menos vas, disfrutas el equipo en marcha medio bien a lo mejor alguna mentira te la comes porque estamos enamorados y porque no tenemos otra manera de verlo ni puedo decir ahora soy del Villarreal o soy de otro equipo no puedo entonces por lo menos dame algo ¿sabes? no mentira tras mentira tras mentira tu novia no la aguantas diecisiete años mintiendo te la aguantas dos semanas un mes o lo que sea diecisiete años no la aguantas a tu novia por más enamorado que estés porque ya estoy desenamorado pero yo no puedo a nadie ni a tu mujer a nadie a nadie creo que el puto el puto quiere comentar creo que el puto quiere comentar algo por favor antes que nada este por favor a nuestros taberneiros si alguien quiere hablar por favor levantemos la mano para no pisarnos entre nosotros y este va a ser el diálogo mucho más fluido porque nos ven y nos escuchan entonces para no no pisarnos adelante mi querido puto gracias mi amigo lima limón a ver yo creo que vamos de cagada en cagada vale yo es que no creo en las en las familias reales yo no voy a meterme en política pero no no soy partido de las familias reales y esto parece que se marchó papá pitufo y ahora está pitufina sabes si esto es la aldea pitufa y estamos igual o peor que antes año tras año estamos con el culo apretado partiendo bueno jale partiendo nueces a final de temporada para no bajar a segunda entonces no tenemos el peor presupuesto porque si tenemos el peor presupuesto de primera división y estamos con 25 canteranos en el equipo y no tenemos más que lo que hay pues oye pues a lo mejor habrá que darle las gracias a los que gobiernan de barco pero es que en este caso tenemos un presupuesto para estar en mitad de la tabla no para estar en champions sabemos donde estamos pero para estar en mitad de la tabla y lo que no puede ser bajo ningún concepto es que estemos año tras año tras año tras año apretando el puto culo coño que a mí la gente yo voy a la universidad a Pontevera y el otro día me dice un chaval hostia puto hooligan que glúteos tienes tío y yo es que soy del celta me dice joder eso lo explico o sea porque apretamos el culo que es una puta barbaridad y es un año otro año otro año esta gente esta gente que nos desgobierna porque en fin gobernan mis cojones 33 esta gente que nos desgobierna nos utiliza para sus negocios para sus negocios porque sentimiento mis cojones sentimiento tenemos los que estamos aquí y los que nos escuchan que son las 12 de la noche no sé qué puto ahora es las 12 de la noche y están escuchando mirando me gusta esa gente quiere al celta vale yo me acuerdo cuando bajaba al celta me iba para cama llorando hostia desde que era un niño eso es sentimiento qué cojones de sentimiento tiene esta gente que maneja al celta teníamos que estar yo no te digo en champions pero tranquilos tranquilos ser un Villarreal estar ahí tranquilos un Betis estar ahí peleando por meterte un año en Europa otro año no otro año sí otro año no a ver qué cojones a qué está jugando esta gente con nosotros dónde nos van a llevar año tras año qué pasa un día va a sonar la flauta vamos a irnos a segunda y solo hay que ver ahí para arriba solo hay que ver al norte solo hay que ver ahí lo difícil que es una vez que caes lo difícil que es que mira dónde están ellos o ir a nuestra historia no entiende entonces yo estoy hasta los huevos así hablando en plata ya está muy cachondo muy de humor pero es que ya con tantas historias que escuchas que si Tameiga que si el 360 yo estoy hasta mis obarados tesoros así de claro de esta gente yo no sé cuánto realmente vale el Celta pero que le pongan un precio que se vayan a su casa que monten un restaurante mexicano o una franquicia o no sé que se dediquen tenían farmacéuticas pero que se dediquen a vender aspirinas que hagan lo que quieran vale que hagan lo que quieran pero que nos dejen vivir hostia que nos dejen vivir que nos dejen querer a nuestro Celta y soñar con algo grande porque con esta gente a los mandos señores lo único con lo que vamos a soñar es que dos o tres jornadas antes de que acabe la Liga no estar con el culo apretado pensando que vamos a bajar a segunda como este año el anterior el anterior el anterior te interrumpo te interrumpo es peor todavía no es que nos dejen en paz estar tranquilos no es que nos van a soltar al primero que le diga la cifra que le gusta encima de toda esta gestión de mierda durante 17 años no creo que tengan el mínimo de decir bueno a ver quién compra quién no que sea una gente que sea de aquí que tenga raigo que quiera bien para el club el primero que le den el dinerito toma y como te salga un Peter Limo te salga un tal todavía aún peor o sea aún peor totalmente de acuerdo ya no es no déjanos tal no es que el primero que le suene la flauta sean chinos jeques árabes lo que sean a tomar por culo y vaya donde vaya el celta y todos nosotros los enamorados detrás o sea que eso es lo peor todavía el proyecto lo tienen para venderlo porque lo tienen para vender luego encima ya es que es lo que te estoy diciendo este número me vale estoy que venga vale a tomar por el culo o sea ya lo hago yo mal y luego que es el miedo que tengo yo veremos a ver porque ya si caes y que ya puedes desaparecer y ya estamos hablando ya de de pues eso supuestos que pueden ser peores todavía les va a importar una mierda van a coger el dinero que es para lo que hicieron porque es una empresa y chao y no es una empresa tío un club de fútbol si es como una empresa pero no se puede gestionar igual lo siento mucho comentan por aquí algunas xentes además de falar do guapo y de lo maravilloso que se duburga que eso sabemos evidentemente y yo ven que fala que es un obviedad un puto placer que sea con Tertulio de esta taberna de Majaras comentan por aquí un par de cousas una que me parece parece más dos interesantes una de paciencia nueva directiva nueva director deportivo no hago no sé qué xa 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 yo para eso tengo un verso para eso tengo un verso si queréis os lo cuento un verso que decía en un convento de frailes de la orden del San Benito a la hora de acostarse todos tocaban el pito a mí 18 veces no me le puedo comprar la moto a nadie y aquí parece que nos están intentando tocar el pito porque es que es una vez y otra y otra y otra y siempre hay que tener paciencia y la crítica para más adelante hay que dejar a toda la gente hay que dejarla trabajar pero si yo a mi jefe o a mis jefas o mis jefes no les doy el rendimiento en el primer mes o los dos primeros meses que me contratan supongo que no puedo seguir adelante no me dan 18 años de oportunidades eso no tengo nunca de calquer xeito otra comentaba también comentaba también por aquí no me acuerdo quem era si era Serg o no os problemas que hay también muchas veces a hora de gestionar o rollo dos sabonos y tal o partido de victoria etc no no sé muy bien como va el tema no no puedo baixar a Vigo no son abonado no sé como funciona o tema como se llama Serg 107 cuando veñas un día si queres pasaste por aquí y explicas porque uno desconhece completamente este tema vale no no sé en canto porque no se vende o clube pregunta aquí ta 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 coño si che piden 500 si che piden o que non vale no vas a poder vender otra cosa que non teñes idea de vendelo pero no pagas una consultora para que para que te lo venda sino yo si no quiero vender mi coche no lo llevo un compra-venta claro que o Celta puxo o familia Mourinho puxo o Celta no mercado eso si se sabe si é notorio o se é público otra cosa que non atoparan un comprador que pagaran o que vale eu podo poñar o meu coche a venta pero si pido o que non vale se pido por el 500.000 pavos cando é un coche de 7.000 xa pode vir o príncipe Felipe outra vez que non me vai mercar por eso leva sonando porque por aquí houve compradores o Celta non deixe de ser un bon caramelo no sentido de que non ten débedas a priori importantes con hacienda ni con nada é un club con a más social interesante é un club que está situado nunha zona moi chula en moitos sentidos na potencia industrial do noroeste e de que cada vez o vai ser máis non é un sitio que podría ser interesante para certas inversores a un precio normal que nadie dice que a familia Mourinho perda cartos na venda non teria sentido que os perdera pero non podes pedir o que non vale e creer que isto é un corte se vendes o clube ao príncipe Felipe entón sí que hai novas normas novas reglas pero cando é un caso de herdeiros é dicir aquí la primera dama la hijastra heredou lo que le dejou o padre non hai un cambio de dirección o sea isto isto é moi medieval tamén isto parece a diputación dourense o distinto a ver é un poquinho distinto porque creo que hai máis corrupción aquí que na diputación dourense pero pero quero dicir non é o millor isto eles si que entenden como un negocio entendo que vamos a dar por feito que Mourinho que podemos dar vamos que hai un celtista de pro que estaba en un momento que comprou e tal pero que a filha non ten porque ter esos valores celtistas nin xe ten nin xe que era porque gustar o fútbol quero dicir igual que o pai ao millor si non por eso emprateu no fútbol etc a filha era dou le tocou en la quiniela del nacer non sei se me explico e iso é unha joienda de la hostia e insisto e o club si estuvo en venda si 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 e pagouse moita pasta por facer auditorías moita pasta para que para auditar o clube houbo xente que pagou moita moita pasta para auditar ben o clube e que quedou en nada porque decían pero esta xente de que vai casi literalmente dicir pero están majaretas unha xente que non llegou 200 ao celta ou 220 que pedira pero se foi a premiar gastar 600 mil libras 600 millóns de libras perdón que o cambio ven en ser que por dinero non era pero non hai de pagar os pesos a 4 pesetas cool non, eu lo que quero dicir é algo que me sorprende é Mourinho compre o club compre este por desempresa non? dejo dinero ao club e o club se o tuvo que devolver creo que foron 20 millóns 15 millóns a lo que le costou o club e piden 190 ésa que xente que se fuma porque eu quero desa mierda que me dan o telefón el trapi xa 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 constamente min constamente houve má xente que os chinos non foi só a partir dos chinos houve un cambio de direccional para intentar comprar para intentar dar moito valor ao clube moito máis valor ao clube do que ten só por ser só por ser clube pero é unha cosa pero houve má xente o prezo real se subambo a sede de jugadores plantellos eu creo que serán 80 ou 90 millóns xa 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 A menos que llegue alguien, y un poco por responderle a Ricoy, hubo una segunda venta, otra compra hace dos años del Celta, por un grupo, concretamente. Un grupo inversor que quería comprar el Celta, y evidentemente el Celta está en venta desde el año 2016, por lo menos que nosotros sepamos. Desde el 2016 el club está en venta. Si alguien no tiene nada que hacer con 200 millones, puede comprar un club de fútbol. No hay problema ninguno. Viene, habla con FTI, le manda un correo, y quedan a tomar una cervecita y club para él. Pero eso yo le hicieron algunos aquí, que le mandaron una carta, y creo que vamos a esperar a que respondan, ¿no? Sí, mandaron. Básicamente. Sí, pero cuando vinieron de Asia con un maletín con dinero le quitaron hasta el nombre al club, ¿no? Quitaron lo de Celta de Vigo, RC Celta, ¿no? No, no, no. Cuando vinieron con un maletín, me fue ahí. No, no, no. O club, a verdad, hay que decir todo, ¿no? O club siempre se distingue indistintamente como Real Club Celta o Real Club Celta de Vigo. Ves documentos dos años 40 que donde pon Celta, ves otros donde pon Celta de Vigo. Y cuando se cambió ese nombre, no vino, no tiene... Entonces estaba yo equivocado, como en casi todo. Ahí hubo ese rumor y tal, pero... Concibio, ¿no? Hubo ese rumor de no sé qué, porque naquela guerra contra Caballero y todo eso, pues que lle quitara, pero realmente o Celta, siempre se chamó o Celta o Celta de Vigo, indistintamente, ¿eh? Tú ves fuera, no estádio. Sí, pero la serie era... E igual, tú ves entradas de un ano, por ejemplo, as entradas o estadio de un ano. O ano 53, igual pon Celta a la vez, yo que sé. E o ano siguiente pon Celta de Vigo a la vez, quiero decir, non... Nivel serigrafías, nivel ciudad deportiva, nivel tal, todo era RC Celta de Vigo y de repente... Sí, es el RC Celta. A nivel eso, me refiero. A nivel marketing o a nivel, no sé cómo se le pueda decir, pero eso, hasta en Amadroa, que era, que cambiaron RC Celta de Vigo, toda la serigrafía que había con ese nombre, cambiaron, bufandas, o sea, todo. Todo ya pasó a ser RC Celta. Entonces, estoy yo equivocado, como casi siempre. Pero algo que me sorprende es que la gente se olvida que esta gente, ¿no?, o hace mucho amenazón con marcharse, de decir, vamos, vamos, el equipo. Ahora, venga, cogemos las maletas y nos vamos. Eso ha dicho Mourinho, ¿eh? Eso ha dicho Mourinho. Sí, que para que crezca el Celta tenemos que sacar el equipo de la ciudad, lo sacamos. Claro, para que crezca para venderlo. Claro, para venderlo. Eso no es el Chávez diciendo algo aquí de Asturias, no sé qué historia. Me acuerdo que salió Chávez para ir diciendo algo aquí de Asturias, no vio, no sé qué historia. Para que crezca deportivamente no hacemos nada, claro. Para que crezca así, sí, claro. Y sí, preguntaban aquí por resistencia, sí, mandou-se yo una carta de intención de compra exquisita, en un sentido estricto da palabra, algún día publicaremos, ou non, depende como nos veña o aire. También éramos exixentes, es decir, tampoco vas a comprar o que non queres mercar. Me refirome, tampoco, claro, si ese grupo, resistencia Celta, mercara o clube, porque tiña poder económico adquisitivo para mercarlo, pues a miñor non quería comprar. Quería comprar o clube co que ten, e o precio que ten. Non quería comprar o marrón de Tameiga, por exemplo. Me refiero, claro, por ejemplo, a miñor ese marrón non queres comprar. Claro, si yo eso exixes non a carta de intención de compra, pues saben que non estás disposto a pagar esos 200 millóns. Outra cousa, si nos mandaremos esa carta, poniendo que estábamos moi interesados tamén no asunto de Tameiga, apostos huevos a que teñamos resposta. E una resposta rápida. Aposto, non o sei, non o podo saber. Pero si decimos, ademais importa, ademais temos moito interés no proxeto Galicia 360, porque temos unhas ideas brillantes pesos terrenos, etc., etc., e estamos disposto a pagarlo. Estou seguro de que teñamos resposta. Pero é que é algo que non queremos. Que, vamos, que hai unha linea vermelha innegociable. O resto vais negociando. Eso non. Pasaron de nos. Puto. E non será, vamos a pensar mal, que hai algún interés político detrás. Porque, a lo mejor, realmente hai intereses políticos detrás de todo isto, e por eso lo de Tameiga sí o sí, o tamén, tiene que ir en el lote. Entendéis a onde quero llegar, non? A pintatena toda. Pero non o podo demostrar. Ya, ya. Obviamente non o podo demostrar. Pero cando ellos queren venderte el lote con Tameiga sí o sí o tamén, pues estamos hablando de un club de fútbol, eh? Tameiga... Si non te interesa, oi, non te interesa. É unha cosa que vai ser de Tameiga. Nunca, porque teñen un regime moi raro, en donde só poden ser de alquiler, e en que se baixe expropiación, me parece que só poden ser de alquiler durante 30 anos, é unha atrapallada de carallo, eso, como mínimo, é moi difícil a nivel legal de xestionar, a non ser que crees unha lei propia, que é moi factible, como van crear ahora unha lei propia para poder poñer unha suerte de ENCE non medio da provincia de Lugo, que vai consumir 96 millóns de litros diarios de auga. Creas unha lei propia para facelo, e aí sí. Ok, refiérme. Entón, que pasa? Que eles saben que con eso aí, artellando como se poida, pois ao millor reciben os 220, porque ao millor con todo ese pinglau sí que vale 200 kilos. Entón, aí, se despues hai alguén que cobre comisión por delante ou por detrás, xe non me meto. Os favores que haxe que facer é pagar. Eso xe non me meto. Unha cosa. Fer, Lamas e Skull. Vale. Nada, e ora para contestarle a Hooligan, claro, tú quieres comprar el coche e non as cervezas, pero é que yo el coche lo tengo tirado, me sudo a la polla, non lo limpio, non lo hago en los mantenimientos, el coche me dá igual, pero le robé unha colección de cervezas a mi vecino, de su finca, se las robé, las tengo en el maletero e o que quero vender son as cervezas por 12.000 euros. O coche vale 3.000 e me sudo a la polla e o tengo tirado aí. Mientras non me lo lleve la grúa cada ano e xafe, ya está. Entón, o que ellos quieren vender son as cervezas que robaron ou que están robando o vecino. Entón, claro, el coche es lo de menos. Claro, que te voy a vender el coche por 3.000. No, no, quiero 15.000, 3.000 del coche e 12.000 de las birras. É o que pasa con esta gente. Un tema que le quería decir a Julián que probablemente non lo sepa, pero que uno averigua cosas a veces sin querer. Hace que nos albores de la democracia en España en el año 77, 78, creo que ya sin, no sé si es ese año, pero vamos, creo que no llegaba a la década de los 80, ya se intentó hacer la misma maniobra de la expropiación de esos terrenos también para el Celta por parte de un regidor del Conselho de Moss. ¿Sabéis quién? El abuelo de Nidia Alevaro, la actual regidora del Conselho de Moss. Curioso, ¿verdad? La historia se repite, ¿sí? Curioso. Sí, pero a primera vez repítese como era, ¿cómo era Audito aquel? A primera repítese como historia, a segunda como tragedia. ¿Es cool? No, a mí lo que me sorprende es el Celta, tendré que mandar el currículum con los telefinances y las cosas, pero a ver, vamos a ver la cosa, chicos, vamos a ver, porque yo no entiendo algo. ¿Quieres vender el club, no? Por una pasta. Bien. Resumir 10 millones en el banco más los 85 del préstamo, ¿no? Bien. Usar el puto plan B, invertir dinero en mercantil, dejar empezar a la gente de Tameica y construir lo que salga de los cojones con casinos, con prostitutos, lo que queráis. Y ya está. A mí, a mí, llegó un mes, o que está diciendo, es cool, llegó un mes que había cierto interés en comprar los perros de mercantil. Claro, el plan B tiene el mercantil. ¿Qué pasa? Que el mercantil, saben que el Celta, como sale a la gente de Tameica, no tiene ganas por los huevos. Plan de, ah, bueno, pues ahora vas a pagar el precio que yo quiera. Claro. ¿Sabes? Pues, pero no, sí que, o sea, esto que dice, que dice, cool, non, non é ninguna chorra. O sea, a mí sí que me chegou que estaban intentando, de feito eu, que non son da zona, pues tuven que mirar os terres de mercantil, efectivamente, ahí dan esas condiciós objetivas como subjetivas. ¿Qué pasa? Como ellos chiquen por él. Justamente da la parte de atrás. Claro. ¿Qué pasa? O millor ali, non interesa tanto, o que seixa. De calcar xeito, y por cerrar un poco o tema, porque, primero es la tragedia y segundo como farsa. Palabra de Marx, efectivamente, gracias. Entonces, vamos a hacer, quedamos entonces en fazer un especial también, chicos. Estamos obligados. Sí, yo quería comentar que estamos dejando el terreno calientito para un especial de este tipo, porque de verdad que, tú lo has dicho muy bien, Afu, yo creo que, en una historia, se tiene que escuchar y contrastar ambas versiones. Entonces, conocemos, ya hemos, Afu y yo hemos entrevistado en alguna oportunidad a comuneros de Tameiga, pero me gustaría, por ejemplo, que también podamos actualizar esta información e invitar a gente, ya sea del club o representantes o alguien que tenga algún tipo de autoridad en cierta forma como para poder tener un conocimiento de cosas. O bueno, sí, también. Algunos realistas que le va defendiendo más por activa y por pasiva, también lo podemos poner aquí enfrente de... ¿No? Y alguien de Tameiga que está actualizado que nos pueda decir cómo está la cosa. ¿Quién? Alguien de Tameiga, alguien de allí que esté actualizado. O difícil va a ser a topar a alguien que defenda que o Celte tenga que hacer eso. No, en una cámara va a pasar como los de Vox en Castilla y León cuando entraron y le preguntaron ¿Vais a cambiar la ley de igualdad? Sí. ¿Qué vais a cambiar? Sí, sí. ¿Pero el qué? ¿Qué punto vas a cambiar? Sí, sí, sí. Va a ser algo así. O sea, alguien que se exponga a defender eso me parece que va a ser muy parecido. O sea, encontrar a alguien van a ser tres minutos. No, pero yo creo que hay gente disposta. Algún Quijote hay, ¿no? No, no es que sea algún Quijote, pero yo entendo que puede ter cierto interés jornalístico, incluso algún jornalista que voy a defender. Yo, o que sí, me comprometo a mover a gente de Tameiga para, bueno, para volver a tenerlos aquí e darles un espacio de fala. Porque, recordad, unha cousa, que eso también o temos que decir y o teño que decir. Non teñen espacio de fala. Solo tuveron un podcast celeste por 4 amigos y un concerto dos de aquí de Ría, que por certo, de aquí de Ría non volveu a sonar no Estadio de Baleídos desde que dixo, a tope con los tamigenses con su aloita. Non volveu a sonar daquí de Ría no Estadio de Baleídos, que é un grupo da zona dun celtista que funciona. Foron os únicos dous espacios que tuveron o proxecto de 360 fai, non sei, oito días. Un publi reportaje lle fixeron a la comedia esa. Cantas veces le van presentado mos, mos, mos. Ahora calaron. Por qué? Porque xogan con os tempos do silencio. É decir, falemos de Benítez, falemos de Giraldez, falemos de non sei de qué. Xogan con os tempos do silencio, que la gente se olvide. Porque atacamos, porque o mero feito de que os tamigenses puderon opinar pasaron de ser os enemigos íntimos del celtismo pasaron a ser ou a tope con eles ou polo menos yo non me meto. Porque hubo un momento no era el enemigo público casi número uno del celtismo. E menos mal que se lle deu espacio aquí. E quem dice aquí dice no podcast Celeste no sentido que estábamos edumais segui peleamos moito. Que non nos foi fácil tampouco. Acordaste, Edu? Traer os tamigenses. Non nos foi nada doado. Que estaba na realización. Non nos foi nada doado. E para mi foi millón. Bueno, pues, eu comprometo o intento traer os tamigenses outra vez. Ahora ben, tamén pido si alguén sabe de alguén que teña contactos de alguén que defenda o que pasan mos e o que pasan tamén e o que pasa por aí adiante bienvenido sea. Bienvenido sea. Dios me libra vinde negar de cerrarle a boca. Ahora que se no atopamos tampouco tampouco pasa nada. Par de cousas antes de seguir. Non sei os likes que levamos pero comentanme por línea interna que podíamos levar algún máis. Aos millón non merecemos pero yo creo que sí. Segundo, falta moi pouca peña pa chegar a non sei cantos suscritores. Sólo darlle aí cantos faltan? Dicían que seis para os tres cincuenta. Seis, o sea, pois hai que lle dar un par de suscritores por aí que algún ten que haber, non? Porque senón nos axúdanos porque nos dá moral pa seguir incordiando. Terceiro, importantísimo, hai un grupo de whatsapp de tabernarios donde estamos nós e outras gentes. Nese sentido, Skull acabou de colgar aí moi atentamente e espero que poida quedar na descripción do propio do propio directo. Dito lo cual, eu non tenho nada máis que falar que senón se é do partido de Celta. Puto hooligan. Bien, a mí para finalizar o tema de Tameira, o que sí quero dizer, moi claro, tú hablas de los Tameira, benvenido sean, que expongan su problemática aquí e nosotros, evidentemente, le daremos voz. Pero periodistas, é que os periodistas, AFO, estamos sendo nosotros. É que estamos sendo nosotros. é que nadie se preocupa desta gente, nadie se está preocupando do problema de Tameira, nadie se está preocupando do 360, nadie se está preocupando do interés en niño que están pagando ou que se están pasando os uns aos outros, que se euros, que se dólares, que se a madre que me pariu. somos nosotros los que estamos haciendo ese trabajo de investigación que nadie hace. Bueno, nosotros y un periódico que se llama Moicel Este que también publica cosas, lleva años publicando cosas. Pero la prensa, que el cuarto poder, que está siendo más que nunca prensa dictada, no está haciendo su trabajo. Entonces, ¿quieres entrevistar? O sea, ¿quieres que venga un periodista? Perfecto. Y si habla bien, ¿sabes lo que le podemos decir? Bravo, 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 bravo. Vale. Igual alguno lo pilla. Es lo que hay. ¿Cuál lo pilló? Es lo que hay. Es lo que hay. El que menos y el que más lo pilló. Bueno, pues entonces, claro, a veces es mejor ser sutil que ser cabrón. Me lo decía mi abuelo que era un hombre sable y también me decía, has visto, ahora no pensan me un neto, siempre me lo decía que era otro celtista, mi abuelo. Pues, señores, de verdad, dejando el tema de Tameiga, aquí estamos, para vosotros, señores de Tameiga, sois bien recibidos. Una última cosita, un último apunte. Me han comentado, no puedo decir más datos, pero sé quien me lo ha comentado o me ve. Hay una movida, vale, hay una movida, hay mucha gente que no está a gusto con Marían y con sus políticas heredadas del papá. Vale, cada vez eso crece más y está tomando forma. Y no puedo decir nada más que eso, de momento. Ya hablaré más y ya diré más cosas, pero hay mucha gente y cada vez hay más gente que no está contenta con Marían y con la política de Marían. Hay mucha gente que no está contenta con estar apretando el hojaldre año tras año. Marían, estamos hasta los huevos de apretar el hojaldre año tras año y cada día somos más. No tenemos 200 millones, pero estamos hasta los... no, si que os temos, no queremos pagarlos. Claro, no, no, es que... ¿Qué queridos? 200 millones? No. Ven, falemos. 200 millones, aparte, vamos a pagar los pesos a 4 pesetas, somos quilipollas. E que por otro lado, por otro lado, aquí, en esta taberna estamos siendo muy críticos con la actual dirección y con la anterior. Si alguien está a tope, en esta taberna está vendido. Claro, tiene que tener argumentos. Que no puede tener es por mis huevismo. Tiene que tener argumentos. Partido contra Betis, damas y caballeros. Edu. Si quieres que dé una porra o quieres que dé un comentario respecto a esto. Yo te digo, el Betis viene en una dinámica mala, viene de perder los últimos 4 partidos. Eso sí, hay que ser justos también y ponerlo también en contexto. De los últimos 4 partidos, el Betis perdió 3 con los que jugó fuera, pero perdió 1 en casa ante el Villarreal. Y la última victoria fue, bueno, un partido que jugó con el Atleti de Guilbao que le gana, creo, 3-1, o 3-2. Entonces, es un equipo que está viniendo un poco escaldado y va a querer sacarse la pullita con nosotros. Eso puede jugar a favor nuestro porque yo creo que tenemos un entrenador inteligente, un entrenador que va a poder identificar y creo que conoce bien cómo tocarme las costillas al rival. Yo creo que... Melegrini también es bueno, ¿eh? Sí, es ingeniero. Es ingeniero, lo que no quiere decir necesariamente que... Es ingeniero de Pinochet, entonces no sé hasta qué punto me refiero. Sí, es ingeniero, pero nosotros somos un arquitecto, un pintor, nos tenemos un pintor. Nosotros tenemos un pintor, sí. No un albañil, la ojo, es un pintor. Yo te digo una porra, yo me animaría por decir un 0 a 2. 0 a 2. 0 a 2 marca. Pero quizás 0. Goles de... del Larcen y de Doubicas. No. Por cierto, dino que estamos a 3 o a 2, 2, 3,50. No es por ego, pero sí. Dad ello, suscríbete vos, joder, que no me costa un carallo y qué edad es como Dios. Fer, sensaciones de partido, cuente lo que quieras y haz una porra. Nada, muchas ganas. Gracias que sea el viernes porque ahora no es como antes de lo que decías tú. Esta gente me va a joder el fin de semana. Ahora es ganas y ya ganas encima que sea el viernes, de puta madre, lo voy a poder ver encima. Y nada, creo que es un partido bueno, un equipo que plantea, un equipo que va a salir a atacar, que juega en su campo y creo que nos puede venir bien. Se nos atascó el rayo el otro día un poquito. Y aún así las tuvimos. El penalti, el gol que... Bueno, cositas, cositas. Bastante optimista y creo que 1-3 o 0-2 incluso creo que ganamos. Decídete, macho. Tranquilos. O por 1-3 o 0-2 o... 0-2. Es que, digo, el Betis marcará pero vamos a ganar bien. Pero bueno, 0-2, venga. Doblete de aspas. Doblete de aspas, 0-2. Buena apuesta. Señor Skull, sensaciones buenas. La verdad es que buenas, tío. No sé, tengo la sensación de que vamos a ganar 1-3. Con goles de... Larsen, aspas, Tadeo Collons... Era más. Y el del Betis, un ahí. De Tadeo, aspas, Larsen... Aspas, Larsen... Decida a todos que nos veixa que aquí nesta taberna o viño leva a auga, non leva a droga. Refiarme, podílle botar medio a auga. A auga que queiras, hai que facer un litro o tres. Pero... Pero bueno, pues mira, hai que marcar os 4. Está ben, gusta mi. Puto huligán. 3-4. 3-4. Partido tan cubierto. Con muchos goles. Hat-trip de Yago Aspas. A tomar por culo. Y Fran Beltrán. Cuño. Aposta. Opa. Aposta. Métele un par de euros en Bet. Métele en Bet un par de euros a esa, esa es buena. No, que... El juego que lo promocionen los del chiringuito. Bueno. El juego para los jugadores. Quiero decir, a eso con dos euritos... Aquí hay dos cosas que no soporto na vida. Hay tres. Sí, no soy anti, pero quiero decir, al nivel de esa apuesta... Ah, sí, no, que es una... Si sale... Si sale... Si sale... Si sale... que si sale un par de euros ahí, cambias el coche. Por eso te digo. Tanto no. Casas de aposta non ganan cartos por regalar cartos. Compramos el centa. Si ganas la aposta tens dos centos kilos. A fondo perdido. Frank. Dos, tres. goles. ¿También? Sí, dos, tres. Dos, tres. Larsen Dubicas y Hugo Álvarez. Lo siento, estoy enamorado de ese jugador. Yo... Mejor jugador del mes de marzo. Efectivamente, estoy enamorado. A mí esa visión de medias medio bajadas, pata ancha, pegarse con el rival, me encanta. Lo siento. Me recuerdo de los años que me encanta. Es tu Goku. No digáis lo de mejor jugador del mes que luego no lo vamos a vender pero nos lo van a comprar. No pongamos méritos ya que luego lo acabamos dando a plazo. Ced, no te preocupes que es barato, lo van a renovar y entonces si lo renuevan ya, tiembla. Igual los 15 que le debemos a Benítez a pagar en 5 años. O sea, por eso. Mejor nada, el chaval lo hace bien. No, lo de Benítez lo tienen. Lo de Benítez lo tienen, que es lo de Leiga. Lo tienen ahí. Bueno, el problema es que lo renovamos por 20 y lo vendemos por 15. Bueno, pues por eso. Para mí eso de mejor jugador tal, canterano no, porque ya me suena... Yo por mi parte ni lo menciono, la está rompiendo y punto. Nos encanta. Ya está, ahí se quedó. Para nosotros. Antiguamente nos... nas crónicas dos partidos de segunda, tercera y regional, pues poñían mejores jugadores. Entonces, claro, siempre había equipos que iban sobre todo a baixa e poñían siempre a los autobos. No, pues, no sé, García y Pedro, García y Pedro. Y después los restos de equipos da zona iban a ver a ese tal García y Pedro que también xugaban siempre todos los partidos. O mío eran muy malos, pero acababan índo para otros equipos. ¿Por qué? Porque siempre nos destacaban en la prensa. Entonces, yo hablando de Pará, se ha bastante tempo, no sé si os recordades. Fixamos todos a posta, ¿no? Creo que sí, no me falta nadie e yo igual voy a anotar que... Ah, falta su, obviamente. Sí, falto eu. Y por dar un poco unas pinceladas ahí, unas pinceladas doadas y simples y contundentes, o Betis necesita, 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 xogan a casa. Nos, ao final de Giraldez en dos partidos dos goles, tampouco estamos nunha racha goleadora necesariamente, estamos nunha racha de ocasións pero non goleadora, 0-5. Tomá. Y no dixo lo de, bueno, porque el Bilbao ganó la final de Copa, el Betis ahora se empezó a meter en UEFA y tal, si no le meto un 8, un 8-0. O Betis é un equipo que de non xugarse nada xoga se a poder se meter en Europa. Por eso eu, contra mi delirio particular e contra mis miedos, pues eu quería ganar ao Mallorca porque beneficiaría ao Celta nese eido, que o Betis en vez de pasearse máis, pues igual apreta máis un ovo contra o outro para ver si, mentre os números digan, pues van querer pelear por estar un poquillo máis arriba, Fran. A bola pluma lo que te puedo decir es que si el Mallorca algún día quiere ganar algo no puede salir con el planteamiento cutras al chichero cicatero que salió el otro día. Y luego que lo estaban celebrando en los penaltis la afición como se hubieran ganado ya en plan de... Para, 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 interrumpo, interrumpo y si fuéramos nosotros y estuviéramos en Sevilla colgado y llegamos a penaltis yo también lo celebro no, 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 me voy desde el jueves. Escucha, con el recuerdo que tenemos en el 94 digo yo yo te digo yo que yo no lo celebro, ¿eh? Bueno, mira, te compro el no jugar no lo quiero pero si no juego y soy rácano por lo menos y que me lleve algo, ¿sabes? Si me hubiera ido a Sevilla el otro día en vez de irme a Vigo vamos, por lo menos llega hasta ahí ya que no jugamos por lo menos llevamos a Sevilla y perdemos en penaltis. Y perdes en penaltis, Edu. Yo lo que quería lo que quería notar un poco lo que decía Esculpe nos ponemos el lado del Mallorca pero hay mucho mucha peña que no ha vivido la final del 94 y que no ha vivido la final del 2001 o sea esa peña ¿cómo va a reaccionar? Posiblemente como dice Fer o sea sea efectivamente esa peña que llegando a penales aplauda a rabiar pero nosotros que podemos tener un poquito más de años un poquito más de callo si se quiere también no lo vamos a sentir igual o sea Estarías contagiarías si, Edu Estarías escoitos a Rianxeira y cantale punto Mira esto era el 2001 y pusieron un hino nacional y se escuchaba más a la gente cantando la Rianxeira con recuerdo al rey al Juan Carlos señalando a nuestra grada así, sabes flipando el tío se escuchaba más la Rianxeira que el puto hino nacional ¿A qué lle chamos hino nacional? ¿O uno de los estados españoles? A la mierda esa que ponen con música de Franco tenía el culo blanco y su mujer se lo lavaba con Ariel y Doña Sofía con Ejía ¿Sabes? ¿La conoces? A letra sí Franco que tiene el culo blanco porque su mujer lo lavaba con Ariel como era Doña Sofía lo lavaba con Ejía o lo lavaba con Ejía o lo cantaba un bebé la cartuja se escuchaba más a la Hinchada cantaba la Rianxeira que el puto hino bueno pues bueno pues así debía ser o no cada un que que en cualquier caso teño que despedir el programa chicos ¿por qué? ¿por qué? porque puedo no sé si llegamos a las cifras 2-3-50 creo que faltaban 3 o faltan 3 chicos joder bueno que ya vamos a hacer ya llegaremos paciencia paciencia vamos despediendo contienda Skull cabrón un puto placer igualmente nos vemos sin quedarte no te lo per menos pero es que también hay mucha gente y aquí levanta la mano parecemos que estamos en el colegio ¿sabes? sí sí bueno hay que ser así si no encoleámonos a nos mesmos somos poquenos tan confusos que nos herimos a nosotros mismos a ver cabrón dixerome que estabas feito un puto follador de la hostia sí hombre sí cuando duermo cuando duermo esa mirada posa bala y ahora menos que antes ahora menos todavía no me lo recuerdes pero estoy pasando fatal sí no pero dixerome que se te daba muy bien eso mentira sí cuando era un chavalito y jugaba en el Casablanca nada eso era cuando era goleador yo en el Casablanca eso nada no voy a despedir el programa quedan dos suscriptores me voy a quedar bebiendo vino aquí hasta que hayan dos así que que se vayan poniendo ya los dos así que que despidan todos y me dejáis aquí yo paso yo sigo bebiendo vino faltan dos que alguien me avise pero es cierto eso de que estás feito un follador implacable no hombre no que va era era cuando era un chavalito por los ojos pero luego ya nada pero que va por tuve que va a tranchete eso ya eso eran mis tiempos eso te lo dijo alguien que me quiere bien de Vigo pero que va oye y es cierto que incluso últimamente te tuve que ver una tesitura de ter que descartar polvos porque no aguantabas foder tanto no hombre no nunca como el vino soy súper sal eso no me ha pasado y de decir mira yo iba de buena gana pero que no puedo más no puedo más ojalá tío ojalá me pase igual si al revés al revés estoy un proceso de separación que la estoy pasando al revés al revés todo lo contrario no creo ya no vale si me está viendo mi ex un beso cariño todo se puede hablar claro es que a tristeza do gran fodedor es aquel que está enamorado do otra pero os besos sin amor siguen sabiendo bien señor puto espuligado saben peor es cierto espera tengo que dar un consejo te voy a dar un consejo volver con tres es como enchufar el móvil diez minutos parece que va a funcionar pero luego no o ver un partido en diferido ya sabes el resultado si yo lo que no quiero es volver pero tampoco quería verlo con otros el corazón es un animal extraño volver no quiero pero que volver no pero que se despeche no que la tengo que ver todo el verano trabajando a lo mía tampoco o sea que yo ni piné ni nada nada un poquito de amor cuando lo necesites y ya está ¿no? nada nada tampoco que se está poniendo está se poniendo melancólico decía un verso menos mal que no nos ve nadie menos mal que no nos ve nadie estamos en secreto decía un verso de síncope los dos que faltan Fer decía un verso de síncope un grupo extremeño maravilloso que decía paso conócelos pues decía un verso maravilloso que decía paso de la melancolía que paren los vasos quédate con eso puto hooligan un puto placer a redundancia contigo puto programazo chavales puto programazo sois unos grandes disfruto todos los días con vosotros un montón Fer ánimo un clavo quita otro clavo tú sabes clava 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 y dale al martillo que te sangre en los dedos bueno lo que tengas que tú tú ya me entiendes tú dale un consejo de psicólogo maravilloso un consejo de psicólogo tienes claro tienes toda la vida por delante y la vida por delante y tú dale tranqui si es culpa mía si soy un tarado si la dejé yo encima espera espera estás en Ibiza ¿no? no voy ahora tenía que ir pero se me rompió el coche no me recordéis las cosas no me recordéis las cosas escucha escucha te vas a ir a un sitio que allí no creo que tengas problemas ¿no? no es tan pero es que no a mí no me llena cualquier cosa y luego no es tan fácil allí todos son allí yo no es tan fácil no te creas a ver tampoco es para casarte con ella ¿sabes? no pero no ahí es la cuna de la competencia eso ahí está complicado el tema y aparte que salir una noche son 600 pavos que no estoy tan tonto yo prefiero llorar en mi casa no pasa nada hija de la puta tú darte porque ainda 600 pavos en una noche hostia 30 la copa 91 la entrada taxi no sé qué no sé cuánto iba a decir la barbaridad pero mejor me callo porque yo también lo digo yo también iba a decir muchas barbaridades iba a decirlo pero que conste que que el corazón es un animal extraño eso es indudable Fran Lamas cabrón un puto placer masterclass un putísimo placer yo no puedo decir ya que estamos todos dándole cera aquí al pobre Fer el líquido sí sí el pobre hombre aquí está aquí va a seguir bebiendo vino hay una canción no sé si conocéis un grupo que se llama Arnau Grisó que yo fui a un concierto de ellos hace dos años son unos cachongos mentales lo pasamos de Paula la familia en el concierto de estos dos tíos que son catalanes tienen una canción que se llama Desamortil ya la tienes que ir buscando en el Spotify y sigues al pie de la letra las instrucciones no hay problema alguno que no se solucione Arnau Grisó estoy quedando aquí estoy quedando aquí de Depresi que no es el rollo fue que encima lo decidí yo pero lo que no contaba es que ella fuera a ir a donde yo trabajo donde yo vivo y tal yo lo tenía superado con las cosas claras pero contaba que en siete meses no la iba a ver ahora la tengo que ver todos los días cosa que no es es una carambola no te estás siguiendo no creo no me seguía antes no me ha seguido ahora dime tú de todos de todos de todos de todos los trabajos que hay qué casualidad que acabo justo donde estás tú o sea en plan no sé no porque ella trabajó yo entró conmigo entró allí ella trabajó allí un verano yo llevo nueve y habíamos quedado en respetar a novernos y tal estos meses pero bueno creo que le siguió un poco al menos dijo puta el jefe ¿no? voy a preguntarte qué tal la vida bueno ahí hace falta peña para trabajar y al final pues el problema cada uno cada uno Arnauguiso era un cantante pregunto Erni que estás por ahí Arnauguiso era un cantante de Glutamato Gille ¿o qué? porque el guitarrista era patacho Áfou espera que le puedo que le puedo salvar la situación a Feth Feth tengo un coleguita que está encargado de un hotel en Ibiza me pasa es el público se lo paso y listo es que ya estoy en el mejor es que gracias pero sí pa ella digo para que se vaya a ella vale venga luego hablamos vale tú luego le pregunto a mi colega si pagan más allí si le pagan más ya sabes o menos si le pongo yo la diferencia da igual yo ya estoy donde quería estar que es el mejor hotel de Ibiza yo si le pagan menos le pongo yo la diferencia bueno a ver hacha paz que si no te hay dudas vamos pero para bien y para mal y recordad de que a la sombra y la luz a la luz y a la sombra todos somos sospechosos Edu Burga creo que me quedas ti y no me puedes quedar Pintín nada sería posible un puto placer igualmente muchachos Afo Frank Skull consejo a Fer por favor nada bueno Fer ya sabes que haz mal de amores no hay nada que una copa de vino no pueda arreglar en este caso una taza de vino así que mientras mientras haya oportunidad sabes que en la taberna siempre va a estar abierta y siempre está la luz prendida para que un tabernero comparta sus penas y la ahogue en grupo eso es lo mejor y sus glorias por supuesto no solo las penas las glorias también y hay que decir que ver lleva una semana de gloria igual igual si me quedo contando penas y hacemos tipo sálvame igual subimos la hostia si me quedo yo haciendo un zoom normal aquí hablando de eso igual subimos si me quedo yo solo aquí con la peña que me quiera venir a increpar el salseo le cuento el iniciador por favor haga un rótulo que ponga aquí tarot 24 horas si me ve alguna pituquita el instagram es ese estoy en Ibiza pero puedo viajar cada semana no hay fallo señala otro lado que señalache eso que no era ahí cualquier cosita aquí estamos alguna pituquita me encanta la jerga juvenil la jerga juvenil la jerga viguesa porque eres do meu tempo que pasa que parece que chilevo 60 anos tengo que hacer un crowdfunding por cada cita para pagar la diferencia de salario para que se vaya para que la cita tendrá un coste hombre te puedes hacer un oefe un oling si claro los polis pagan con la suscripción cuidado hay algunos que dicen que pueden enseñar los pesos de millonarios pitutica que ibas a decir de esa palabra no no decía decía que acá pituca es un término con el que se utiliza se les describe a las a las chicas a las niñas a las mujeres de clase alta de pasta entonces si tu tienes una novia que es pituca o sea bueno acá es lo que o pituco también lo mismo está bien dicho si me ahorro ir a trabajar este verano está bien dicho lo de pituca si no voy a trabajar está perfecto pregunta seria ¿tú prendichis con la pituca? no yo como buen bueno como buena persona aprendí a comer en todos los barrios he comido en mercado he comido en en hotel he comido en bueno en diferentes sitios pero he comido he comido bien siempre la gastronomía ha sido mi fuerte sí y además que para ser pichiche hay que marcar en todos los campos así es madre mía cuando vengas aquí tate un chándal uff ya un chándal no lo pillaste xafo yo no no lo pillaste creo que sí no no pillé no pillé no pillé o caso estamos todos despedidos ¿no? así es asa parece pues faime un primer plano mis 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 no me soñé gracias mister crack fun cortaro pelo otro día y cando a peluquera me ensinou pelo que me cortara en fin daba me callo sí estamos jodidos estamos abatidos pero erguidos estamos solo dos puntos de descenso tocan o xugar o Benres Fer está de mal de amores eu estou sin amor es decir nadie me quiere dicen los enemigos ni se preocupa por mí pero como decía Rosalía de Castro nun verso do 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 era do outro de cantar les decía os amargos tragos curanse con amargos tragos cerramos a taberna e a la celta ok 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 Gracias.